Nuestro favorito, carnables. Compañeros, buenas noches, menores. Alfonso, aunque no sea el cabrón, yo sí estoy recuperado, cabrón. Yo no estoy bajo los huevos de nadie. Si algo aprendo es precisamente a que no hay exclusividad de una enfermedad. Gracias a la banda, a los que se agarraron. Este güey se acaba de meter en un pelote y no más probable es que lo terminen corriendo del grupo. Como a tanto culero que han corrido. Pero ustedes como conciencia nomás no despiertan. Y es un gran pelo. Por eso siempre le he indicado que venía este grupo. Les decía, pues es bien verga trabajar nomás con los pasos, güey. No trabajas con las tradiciones. ¿Por qué no dejas que la conciencia se manifieste? Aquí no hay líderes, somos servidores. ¿Cuándo va a despertar la pinche conciencia siempre dormida haciéndose pendejos? Tu voz no cuenta, pero ¿qué tal tu dinero? Si dan alcohol también al coche, ni a su madre. Aquí me ven a cada rato y les aplauden sus mamadas. Sí, pues depende de que le sabotearon a este muchacho su chamba. Y por eso casi le digo a la banda, mejor consulta con la conciencia. Si la conciencia está de acuerdo para que no te venga sin problemas, vamos. Yo no tengo necesidad, está bien perdido y lo sabe. Mucha gente que me conoce, yo no tengo la necesidad de andar repartiendo tarjetas. Yo se lo decía esto, güey, mira, güey, voy a hacer la labor nomás por usted porque lo conozco, ¿no? Porque nunca le he puesto veneno en su lengua, al cabrón, no, porque si no ya le hubiera volteado el casco a muchos, ¿no? Que me le he dicho, cállese, güey, acá hay esos deseos, déjese ya. Que la conciencia se manifieste en obras, no con revueltas y con mamadas. Vaya un grupo, güey, a trabajar como se debe, con respeto, con integridad y la filosofía de que la del otro lado. ¿Sí? Porque a veces está cabrón la banda. Yo tenía un cierre ahorita en Tlanepantla, padrino. O sea, yo tenía un cierre hoy en Tlanepantla, pero dije, no hay pedo, ya abrí mi boca. Y no es porque haya firmado un contrato con ustedes. Pocos o muchos, algo se van a ayudar esta noche. Y no de mí, al final de cuentas, para eso es el programa, padrino, neta. Miren qué triste, güey, yo se los digo de coraza. ¿Sí? Ayer igual, ya sabes, llegas a los grupos y puta, yo no tengo pedo, yo comparto donde quiera, ¿no? Si ustedes piensan que yo ando repartiendo tarjetas, que me apura, güey, ando compartiendo, no soy fanático. Soy una persona que de alguna manera tiene que devolver desinteresadamente lo que en su momento, la negación, no me dejaba verla. Yo estaba negado, como muchos de ustedes, a no creer, ¿no? Fíjense, y ayer me decía el padrino, ya sabes que nunca falta el padrino líder, ¿no? Te meten a la oficina, los demás no cuentan. Son de los güeyes que, como ya saben, no están paraditos, pero cuando el padrino dice, tú participas, participas. Mientras, hazte un lado, güey. Y así pasa en muchos grupos, y tristemente, porque no hay conciencia, no despiertan. Fíjense, yo llego en 1987, güey, por primera vez llevo un grupo. Si podemos hablar de voluntad, no la tenía y tampoco van a despedarme. Había un problema. Y el problema en ese momento, güey, tratado precisamente por la ciencia médica, que era una cuestión que me estaba condenando a la muerte. Vigo, yo ya te hablo con bases. Yo ya sé que es mi problema. Muchos dicen, es que viene, voltea el cantón, deja girando a la banda. No, 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 si la banda se pone verga, se va a llevar algo esta noche, y no de mí, güey. Ah, ustedes no tienen el interés de ponerse a leer y salvar a su pinche pellejo. Ese problema es de ustedes. Porque yo en ese momento puse atención, ¿no? Las alarmas se prendieron, estaba chavo, tenía 23 años. Llegué con un problema. Entonces tuve que entender que mi problema no era el alcohol. Mi problema era emocionar. El tema que siempre me dan a mí es libre. Yo se lo he dicho mucho, porque me dicen, es que si le das un tema, nunca se mete al tema. Le busqué triste, güey, que no tengas discernimiento, güey. Siempre estás acostumbrado a lo que tú dices, tienes que tener la razón. De hecho, ya no peleo con los culeros que quieren tener la razón, ¿no? Sí. Si un culero está malo, mi mami, que crea que es la razón, le digo, pues es la tu razón, a la mierda. Yo no voy a estar peleando, segundo paso. ¿Tú crees que yo voy a caer en debates estériles e inútiles? ¿Tú crees que a mí me van a enfermar la conducta de un güey cuando sé que están enfermos? Porque es de lo que hablan en los grupos, pura pincha enfermedad. ¿Y cuándo te hablan de recuperación? ¿Y cuándo te hablan los culeros de un defecto? Siempre te hablan de mamada y media, de patrañas, de disparates y locuras. Dices, no, mano, si el crecimiento... ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a crecer? Si siguen siendo los mismos. Y ese es un gran pedo que muchas veces el alcohólico ni cuenta se da. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste. Como lo dice el programa, los primeros que abandonan el pinche barco son las ratas, ¿no? Se están hundiendo y las pinches ratas son las que se van y no dan la pinche cara. Pero el programa tiene cien justificaciones, échale. Pero abrojes, está tenso. Ahorita metamos una alabancita para que le vayan a casa. Ya ven que le laten las alabanzas. La chingada. Con esto quieren tener apaciguado. Chille, chille como pendejo. Es el culpable. ¿O no dice el programa? Usted nomás fueron a hacer dos pasos, compañeros. Qué triste, güey. Ese movimiento es un fracaso. Ese movimiento del Grupo Centro es una mamada. Es un fracaso. Es una estupidez. No, padrino. Imagínate, yo vivo en el 87 a doblar. ¿A quién no se le doble? Y lo que no se lo busco. Yo no soy como tú, que me quedo con la idea del padrino. Yo le busco. Yo le investigo. Y entonces ya cuando me acerco al padrino, lo confronto con que el padrino ya no tiene argumentos. Y en corto me dice, ¿dónde estás leyendo eso? Pues el programa. Porque eso es lo que va a salvar mi vida. Su experiencia no me va a servir de nada. Es como si yo en este momento le dijera que mi experiencia los va a salvar. Es una mamada. Mi experiencia no te va a servir de nada. Mientras tú no toques tu fondo y lo veas, no va a haber, güey. No va a haber nada, padrino. Ya dejen de estar subiendo. Y ahora, ¿por qué suben? Cuatro y cinco tiempos se van a rebelar. Siete defectos. Sexto paso. Te van a hablar del tiempo. Dicen, la demora es peligrosa y la rebeldía fatada. Siete defectos de carácter y no has querido entregar ninguno. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es el más cómodo? Es como ahorita, ¿no? Que lees pensamiento de allá. ¿Por qué no compran el otro libro, güey? Reflexiones diarias para que todos siglos de su puta madre, de la reflexión, se haga la junta. Son tan pendentos que ni cuenta serán. Aquí las juntas y las cuestiones a tratar siempre van a llevar a un caos. Una junta te va a llevar a algo, güey. ¿A qué venimos, hombre? Al progreso espiritual. Aquí venimos a progresar. Aquí ya debíamos de andar cargando la pinche maleta. A final de cuentas, cuando lo hablas, no vas a tener nada, güey. Imagínate, yo llevo 34 años vigilando, vigilando, con mirada de lince, con mirada de lince a mis compañeros y mirando mi pinche enfermedad. Yo soy astuto. Yo era la banda. Digo, estos son culeros. ¿Sí? Yo lo llevo al grupo y le huele a podrido. ¿Quién se les murió? ¡Oh, hijos de su puta madre! Y ya ves que luego nos faltan los pinches chacalones de grupo, los malos, los malos de banqueta, los pinches borrachitos que el único que tumbaron fue el alcohol, hijos de su puta madre. Los pinches robatánques, hijo de tu puta madre. Amenazan mamás, hijo de tu chingarra madre. Chantajeando a tu abuelita y luego agarras de pendeja a tu vieja, vividor, hijo de tu puta madre. Pinche padrote, mil perro y te sientes bien recio, hijo de tu puta madre. Eh, porque en ese tiempo puta los pinches alcoholes que dicen, mamá, si te voy a venta a la terapia directa. Pues yo no te puse la bata. Tú decidiste quedarte, lente las tradiciones para que sepas en qué momento te pusiste la bata de la enfermedad. ¿Quién te dijo que estamos sanados y salvados? A veces, compañeros, cuesta. Decían por ahí, mi padre Pocho, ¿qué vamos a hacer con los empernos? Le digo, pues entierrenlos, padre, no. Ahora, oye, pues eso, los cuartomanianos están de mal, están muy chisqueados ustedes, están mal. Ustedes son los cuartomanianos, ustedes son los cazafantasmas. No cazan los tuyos, pero ¿qué tal los ajenos, hijos de su puta madre? Uy, se vientan un gritote de guerra ayer en la hacienda que hasta espantan al nuevo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ojalá hoy lo encuentres! ¡Cazato, macho, güey! Encuéntralo tú, que mira cómo andas, hijo de chingada madre. Qué triste, por eso les digo, qué triste. Y qué bueno, a veces le digo a la banda, mira, güey, cuando ya no encuentras nada, en un grupo, creo que cuando lees el Señor, no te das cuenta que por salud tienes que mover, güey. Una persona que lee, pero si un cabrón está acostumbrado y el temor lo sigue, se sigue apoderando, nunca va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay carácter. Yo nunca les he dicho pelense en su grupo, pues cabrón, yo sé que la unidad depende de nuestras vidas, compañero. ¿No lo dice la primera tradición? No las voltees a ver, hermano, no las tiene, nunca las van a encontrar en este grupo, nunca te van a poner tradiciones ni conceptos, güey. Aquí son los huevos de los que dirigen el grupo, güey. Ellos son los que van a decidir quién mueve, a quién traigas. Ellos son los que deciden. Es incómodo, por eso te digo, ¿tú crees que a ellos les agrada que yo venga por la verga, no les gusta, porque yo vengo a maltratar su pinche, porque no los han dejado crecer, porque ustedes han permitido que ellos sigan dirigiendo sus vidas, porque usted valor no conoce, y no necesita levantar la bandera para armar una revuelta. Creo que si empezamos a trabajar como se debe en el programa, dicen que los servicios son... rotativos. Nadie puede permanecer en un servicio más de un año, compadritos. Por si no, entonces, este joven, ¿cómo va a aprender de su naturaleza? ¿Cómo es que va a empezar a creer ese entorno de seguridad? Llegó con un complejo. Todos llegamos con un complejo. Y se llama sentirnos menos que los demás. Un pinche complejo de inferioridad. Fíjense, cuando vi que, ¿dónde estabas, Bill? Espero que no te hayan corrido también, güey. Manos, al rato vas a ver la foto de la madrina y del padrino ahí. Fíjate, yo llegué a Chao, yo tenía 23 años, llevo a AA. Y obviamente que no había este tipo de grupos, no lo sabía. No estaba compitiendo por la enfermedad. De verdad, yo en 1987 un grupo. No conozco la gracia, pero sí conozco la voluntad. Yo sé un poquito del programa, quisiera saberlo todo. El programa es extenso. Yo llegué como muchos. ¿Qué dice el enunciado? Porque les da parte de todo, padrino. ¿Sí? Vivimos de experiencias, de fortaleza. ¿Y qué sigue? Esperanza. Compartir nuestras mutuas experiencias, padrino, nos va a dar algo muy importante. Sabemos que el instinto se va a revelar. Miren, ustedes ya fueron a hacer un cuarto y quinto paso. Yo no vengo a ser el tirano, ¿eh? Yo no vengo a ser el tirano. Yo no vengo a levantar una espada que no tiene filo. Yo ya me di cuenta, obviamente, que el alcohólico así es, así es. Mira, pinche bérmolo, primero que hace es recuperar el ego. Lo que no pudo hacer afuera, lo está haciendo adentro. Lo intentó muchas veces, dice el segundo paso. Ah, sí leen, ¿verdad, valen? Porque creo que sí leen que de cara de estudiosos. No, porque siempre le he dicho a este cabrón, cuando luego me llega y me dice, padrino, es que ando fallando en esto. Le digo, ponte a mí, güey. Yo no tengo la solución a tu problema, papá. ¿Sí? Allá tienes a tu padrino, apadrínate, güey. Pero luego su padrino se intolera y lo manda a la verga. Porque aquí es fácil, es como el padrino para quitarse de encima un cabrón que nomás está chingando, ¿no? Ah, güey. Nada que nos juntas de amanecer. Mañana será otro día. Eso, pinche madre, que vas con la misma enfermedad. Cuando te apadrinas, dices que apadrinarte de peso y a fondo, padrino. ¿Sí? No es fácil. Dice el primer paso, ¿verdad? ¿Cuál es el paso que más dolor provoca, padrino? El primero, el primero, cabrón. Es el que más dolor provoca. Ustedes al cuarto paso más seguro en la revolución como en el segundo, padrino. Digo, yo muchas veces me preguntaba, yo no tenía cuarto y quinto paso. Yo dejé de beber en un grupo de 24 horas. ¿Por qué? Por la ingesta, ¿no? Por no haber sabido controlar mis estados de ansiedad, güey. Porque una persona enferma como yo no se quería dar cuenta que tenía que admitir que tenía severos trastornos mentales y emocionales. Segundo paso, te grita loco y no crees. Pero te dice el pendejo y hasta te agachas, hijo de tu puta madre. Gracias por el adorno, está bien bonito. Y luego me gustó este hijo de su puta madre que ya sabes que por un cumbillo perdió hasta el casco. Aquiles, por un culo, perdió, güey. Todo. Y en las batallas siempre salió ganador. Pero un cumbillo lo hizo cagada. ¡Qué pamadrina! Y luego vemos al otro enmascarado, Blue Demon, otro de mis favoritos, carajos, Demon. Mira, aquí yo me vengo a quitar la máscara. Muchos me dicen ¿por qué no nos habla mucho de su experiencia? Porque yo no puedo estar repitiendo un pinche historial, compañero. Estoy hasta la madre. Esto me ha tenido muchas controversias. Un chingo de controversias con la gente. Porque me dicen ¿por qué no nos hablas? ¿Pero de qué, güey? O sea, ¿de qué quieres que te hable? Mi experiencia no te va a servir de nada, papá. Mientras tú no quieras tocar tu fondo y saber por qué sufres, lo mío no te va a servir de nada. Es más, te vas a angustiar por lo mío. Sí. Porque ¿a poco no has escuchado, cabrones, que puta la andan padeciendo y dices pobrecito, ¿cómo le ayudamos? ¿Qué es el padre? No quieren hacer cadenas por el padrino, no, que ya se desencadena. Dice el programa, tiene una oración muy bonita, ¿cuál es esa oración? Yo casi no soy de oración, padrino. La oración no te va a quitar, güey, del problema, que les quede claro, así, de las bases, de rodillas, ore y llore y haciendo las dos cosas a la vez, el problema va a estar a la vejera. Y la pancabrón de todos ustedes es que ustedes ya Dios le piden, o sea, o sea, ustedes ya le exigen, no le piden. ¿Por qué no hacen una pregunta allá en la hacienda perdonando a Dios? Sí, porque yo siempre que llego ahí a su grupo, ustedes siempre le echan la culpa a Dios de todo. ¿Y Dios de qué es culpable? Oye, dice el segundo capítulo, hijo de mi chingada, por razones, por razones que son oscuras, perdimos la facultad de elección, güey, desde ahí te están diciendo, desde ahí te están armando, sin meterte a tanto pedo. Dicen, hay una solución, ¿cuál es? Muchos le hemos preguntado al cariño, ¿cuál es esa solución, padrino? Uno, el chame de conciencia, el otro, nivelación del orgullo, y el tercero y el más importante, la lista es larga, la reparación de daño, sin eso, nada. ¿Pero con quién, padrino? Si a mí me lastimaron, entonces nos regresamos al primer paso y sale la víctima, con una urgencia irracional, empezamos a señalar con este dedo como si fuera arma y a disparar sobre la gente, porque así somos de astutos, somos igual que el alcohol, ¿me entienden? Yo no les vengo a dar la clase, unas personas como yo, ¿tú crees que yo voy a andar sufriendo, padrino? ¿Cómo crees, güey? Yo vine a un grupo a aprender, a crecer, a mi naturaleza, ya no se desviara tanto, a vivir de otra manera, güey, a eso vine a un grupo, a ya no venir constantemente a hacerme pendejo y a poner mi cara de idiota, ¿por cuántas veces no ha llegado como pito triste que al grupo? No. Nomás te ven y te dicen, ¿qué tienes? Ya ni hablas, güey. Entonces, a los inicios, compañeros, yo nunca vi la virtud, obviamente, me vengo a atropellar, güey, el carro de ustedes, a final de cuentas, todo sirve, todo sirve, todo sirve. Decía, por ahí, mi viejo concho, y estás de acuerdo, digo, en este momento no puedo estar de acuerdo con nada, padrino, siéntalo, tengo un problema déficit de atención, ¿y por qué, güey? Porque estaba alcoholizado, pero ya cuando se me bajó la pedra, me empezaba a dar cuenta dónde estaba, lo que quería era que me abrieran la puerta. Y me decía, pero por esa llave que te vamos a dar no abrir la puerta del grupo, güey, o sea, por mi manera de vivir, padrino, porque, ¿qué dice su cuarto paso? Dice, no es nada agradable contemplar la perversa enfermedad, del alma, hijo de su puta madre. A veces creemos que nomás estamos enfermos de la mente, de la psiquis, y no es cierto, aquí la enfermedad es del alma, y si nos vamos al cuarto capítulo y nos dicen, ¿verdad?, que la puerta está abierta y que el espíritu está, se estará esperando con los brazos abiertos, ¿por qué chingón a meterse ese grito de guerra? ¿Qué si ya sé dónde está Dios? Yo les decía, si ustedes crean y dicen, ¿y dónde está Dios? No lo sé, dice el programa que lo vas a encontrar donde menos lo pensabas. Y si nos vamos a lo que dice Bill al principio, Bill dice, yo pensaba que había un zar de los cielos, yo pensaba que alguien, pero también si nos vamos a lo que dice yo un padrino, y mientras sigas forzando a la fuerza cósmica, ¿sí?, de la manera tan detestable que has vivido, nunca vas a encontrar nada, hijo de la chingada, y la fuerza cósmica es Dios, el cosmos, el que todo lo dirige, el que todo lo mueve, muchos no nos damos cuenta que tenemos cuatro distintos, obviamente que nos vienes a disfrazar, nunca te van a decir realmente cuál es su problema, hay gente que vive de la chingada, pero nomás vino a cumplir el requisito como yo, porque yo en ese momento dije, mi problema es el alcohol, dejando de beber, no importa cómo viva, y creo que lo dice el programa, porque en su momento también le dije al padrino, ok, les voy a hacer caso, y no me hizo a la palabra, porque es la palabra y no la acción, todavía no había acción en mi vida, yo desde que llegara la hora empecé, a tener problemas con el padrino, yo no soy como ustedes que de repente pues cuida el grupo, cuida la silla, si eso es parte, no del servicio, si nos vamos al concepto, pues lo más probable es que en el primer concepto veamos de qué tamaño ese libro y qué provoca la intriga, ¿a poco no había rumores de descontento en su grupo? ¿a poco no había rumores de descontento? Sí, pero tristemente el humechipo no hace nada, en corto te avientan la sentencia, te va a castigar Dios, Dios no castiga, señores, o te vas a ir al infierno, la clásica, si ya estás en el infierno, idiota, ah sí, porque muchos pendejos luego me decían, ¿qué puerta quieres que te abra Dios? Le digo, que no me abra ninguna, la verga, ¿sí? La puerta del infierno la voy a abrir yo, porque de ese pinche infierno ando y hielo, porque yo con el alcohol mi vida era un pinche infierno, imagínate, a los 23 años alcohólico crónico en la tabla de hielo que tampoco la tienen, no, o si son bien vergas los alcohólicos más se ponen, y ahí está su grupo con 17 años, ve nomás, cómo dáselo, mirá, ve nomás, nomás con alguno, no con todos, te barres, güey, a ti no te gusta caminar más allá de las fronteras, te conformas con los que ya sabes que te lamben las ceritas, güey, ahí está tu grupo, mira, puta madre, vas a mi casa, las cuatro paredes están atascadas de testimonios, hijo de la chingante, hay otra, dice, y tu título, carajo, papá, ese, es para la familia, no es para ustedes, güey, que niña, porque yo no te vengo a dar ejemplos de mi vida, mi vida ya fuera es otra, aquí te vengo a hablar de lo que es recuperación, ya no te puedo hablar como enfermo, y aunque lo dudes, güey, a mucha gente le molesta lo que hago y digo, en su momento me dijeron, ve a mi correcito, ahorita ya vi que cambiaron el denunciado, fíjate, ya no, bajen entonces pinches pasos, hagan entonces un pinche grupo a su manera, y entonces vamos a ver si estoy dispuesto a caminarle, pues no sé qué pinche libro te estés nomando, güey, el programa es pragmático, si sabes qué es ser pragmático, compadre, pues amado, pues entonces aquí vienen las juntas de debilidades, güey, aquí vienes, a creerte lo que no eres, güey, dinero no tienes poder tampoco, y el único poder que puedes encontrar en un grupo está en el segundo paso, papá, y no lo dice ahí, solamente un poder superior podría devolverle, llegaste en un estado de impotencia, aunque muchos angüélicos dicen, aquí no se viene a buscar poder tampoco, prestigio, cómo no, güey, si fue lo que perdió allá afuera, carlón, qué triste, ¿verdad? Que muchos vengan y te digan, aquí no se viene a buscar poder, no tienes que tener, güey, mi presencia no se diga, porque allá afuera no contratan pendejos en el trabajo, vamos a llegar a que un pacto de nacimiento de la siena, ¿qué? Soy chadrino, ya practico el amor, la tolerancia, el respeto, y el amor, contratado, cabrón, pero qué puesto voy a tener, gerente general, hijo de la chulada, pues sea que debes de renunciar, ¿no es cierto? Pero ir a greñas, vas a tener que renunciar al pinche puesto que nadie te dio, hijo de tu chingada madre, a mí me hablaban así, padre, no me gustaba, chau, tenía 23 años, y luego en este tiempo de todas mías, yo sí era culero, papá, a mí para que chingues bien a tu madre, ¿no? Pues se andaba de coca madre, de malandro, ¿sí? No andaba pateando puertas como los niños, ¿verdad? Los chichos niños caventaban piedras o pateaban pantones para que entonces saliera rupiendo, no, yo pateaba vigas, almas, era correr y ir a coca madre, es más, yo me salía al diente de mi madre los siete meses, nomás se echa pesa, pues, a los siete meses que abro las cortinas y yo, abro las palones, no, mi hijo me decía a mí que te faltan dos meses, no, ya estoy hasta la madre, ay, me acordó un mil caray y lo dejé adentro, ching, me lanzó mal, ¿por qué dice el programa que si no fuiste destetado a tiempo, ahí está el resultado? ¿Qué es lo que buscas en una relación? ¿A tu mamá? ¿Ya te diste cuenta que sigues siendo un pinche infantiloye, un hijo de su puta madre que no tiene carácter, que no tiene valor y que la justicia no la conoce? Y eso me lo dijo mi padrino, pinche bebesario, pero padrino, no tengo pareja, es de prevención, hijo de mi puta madre. Estaba chavo, te digo yo, vengo del barrio de la gambeta y de alguna manera costaba trabajo, ¿entendés? No estaba parado y fuera la posible lamentable en la que Alfonso seguía revolcando, el carcelero de mi propia cárcel, cabrón. Yo tenía la llave, pero no quería meter la puerta, padrino. y me decía, así va a ser de pequeña la luz que entre y es la razón, Ponchito. Estaba chavo, lo que menos quería era quedarme en un grupo para mis 23 años. No me quería quedar, no había grupos de cuarto y quinto paso y no, créemelo, mochila al hombro y mi traje de Rambo. Órale, al infinito y más allá, Buzz Lightyear. Aunque hubiera regresado con mi pinche cara de papa. Y de repente empecé a ver al compañero que sí tenían problemas y que sí tenían que haber una solución, güey, y que sí tenían que entender de qué se tratan los instintos y por qué se rebelan y por qué se revolcaban y por qué andaba jarrando un pinche carrito de desgracia, era incómodo. Fíjate, padrino, que mis primeras primonas, mi padrino me decía, mire, Poncho, no todo el tiempo va a vivir de recuerdos infantiles, güey, a veces yo pensaba que la terapia, compañeros, era para mí. Imagínate en qué estado llegué. ¿Cómo que llegué, cabrón? Muy baja juestima, una personalidad que creo que no era la mía, porque cambié constantemente y no de religión, padrinos, de personalidades. Hoy podía ser uno, mañana otro y de repente me decían el padrino 42 personalidades y ninguna te queda como se debe, Ponchito. Piense que a mí me pido si no hubiese hablado de esta manera el padrino que dicen que lo que respecta al ego no hay nada como, ¿qué pasa padrino? Tú que me cuentas, estás hablando de la otra. sabemos que el programa es seguro-reductor y mira, en una parte te la va algo porque si no hay programa y no hay recuperación no puedes practicar las tradiciones, padrino. Imagínate, yo llego a la doble con la intención nada más de parar la bronca porque quiero una bronca de ver de más. Pero nunca me di cuenta en qué momento esos instintos se revelaban. Yo les tengo que hacer una confesión a ustedes. Todos ustedes cuartomaníacos conocí mi devastadora debilidad. A lo mejor una vez había cumplido el rechito, padrino, y era fabuloso llegar al grupo y aunque sea un día haber dejado de beber. Me tardé para meterme al programa y ¿sabes por qué me metí? Porque entonces vi cosas raras y no en los demás. En mí ya estaban pasando cosas muy raras, sucesos del cual habla el programa. A mí, mi padrino, no quiero aventarme la historia de muchos. Y digo, no habla mi ego y se lo decía a mi compañera. Ayer me mamé en un tribunón. Yo me conozco, padrino. Yo me mamé un pinche tribunón de cuatro horas. La banda se quedó excitada, se quedó contenta, se quedó feliz y eran más de 100 internos. Y es lo que me agarra. Y se quedaron como no tiene ciudad. Y todos querían tomar la foto pero tristemente líder, ya sabes, guardar el luchato como el de acá. Sí, porque aquí no lideré un líder, aquí lideré a la mujer, güey. Si ha leído bien el programa, el matriarcado se disfraza de patriarcado y el patriarcado se disfraza de matriarcado. Ay, pues más una berija, una berija mueve y más los olores de Benamí, Benamí, güey. Yo no salí tu reptiliano, si no te dan lo que quieres te pones bravo y loco. Aunque lo seas el pistolero es más rápido del rumbo, güey. En cinco segundos más te subes te pesas y te bajas, güey. Ay, ¿cuál está la vieja? ¿Qué tal? Me ríe. No pones de pretexto, no sé qué me pasó, yo estaba bien, ¿viste? Íbamos a durar una hora. Fíjense que dice el programa que tiene dos hombres dedicados a la sexualidad y no te digo no te vengo a dar la clase, simplemente a veces es molesto, no la manda. Yo por eso, compañeros, me quedé, créanme, yo me quedé en la doble y no para cambiar lo que ya estaba hecho. Esto no lo va a cambiar nadie, chupareco. Aquí está la recuperación. Por eso, y si fueras a la fuerza cósmica, vas a tener que repetir tu misma historia toda la vida. Ya brínquense eso, padre, porque si no todo el tiempo no va a haber crecimiento. Siempre hemos venido a hablar de espiritualidad, pero tristemente no hemos visto la luz. Apúntame uno, padrino, apúntame uno, ahí que mi compañera me apunte, yo sí me apunto, y que no deberían de vender boletos, pero bueno. No, no, ya es que mira, hay cosas que, créemelo, güey, el programa, yo ya lo leí todo, por eso he generado un chico de controversia, voy a los grupos de hora y media, y cuando me salen con la libreta, padrinazo, le digo, los irresponsables se volvieron responsables, pero de otra manera, yo no te voy a regalar un billete de cinco dólares, porque no lo tengo, pero tampoco voy a ser tan mezquino para echarle al canasto una moneda de diez centavos, o si es que pesa más que la de cinco, cabrón, yo me tengo que ser responsable, decir que el grupo necesita, ¿verdad?, mantenimiento, pero a veces las cuentas se me hacen muy largas en los grupos, como que no checan las cuentas, ¿verdad?, sí, porque a veces es que no tanto, siempre hay números rojos en los grupos, y luego, y el día que sobra algo, sepa su pinche madre, se lo dan a la banda, deberían ser como en la primaria, ¿ya ves la cooperativa?, ¿de a poco no te rayabas?, cuando le entrabas, puta, llegabas los de la cooperativa, y ahí están sus ganancias, alumno, aunque si ni estudiaba, un burro, siempre fuiste, entonces, fíjense, es un gustazo, ¿cuánto tiempo que no venía para acá, para el grupo?, ¿cuánto eres el único de los sobrevivientes?, con mi padrón que ya se fue, y con la morena que todavía se está cerrando, porque no se tiene por qué ir del grupo, ustedes todavía siguen siendo piedra de tropiezo, y no para la banda, para los libres, es incómodo tenerlos, los han aguantado, quién sabe por qué, padre, esto no es un huevo, tengan cuidado, y no para ustedes, aguas, esto no es un huevo, compadrito, ¿quién les dijo?, tú desobedeces estos principios, y tarde que temprano el juguete, cuando existe, va a estar en tu cabeza, y siempre se le ha dicho al nuevo, aguas, viejo, yo siempre le he dicho al nuevo, no te metas, güey, porque metiéndote al programa, acabas de firmar un pacto con la enfermedad, muchos no me creen, y yo he dicho, no caer cabezas, lo que menos tiene es que arrueden las cabezas, pero por qué no hacemos la unidad, padre, por qué tristemente muchas sillas vacías, a dónde esté nuevo, por qué ya no vienen a la experiencia, por qué esto ya no está siendo atractivo, padrino, por qué ya fueron sin interés, nos acostumbramos, yo lo viví, yo también milité mucho tiempo en un grupo de cuarto y quinto fase, padrino, yo después de que salgo de mis grupos de veinticuatro horas, obviamente compañero, se entendí que es la salud mental, yo ya me estaba enfermando con la conducta de otros, no era agradable, me decían, pero es que tú ya desviaste el objetivo, Alfonso, tú ya no vienes al bienestar, tú ya vienes al malestar y el instinto te está haciendo infeliz y desgraciado, y de eso no te has querido dar cuenta, Alfonso, a mí el padrino me jalaba las orejas constantemente, no me dejaba no crecer, me decía, mira güey, entre más crezcas, más hazle poca madre que conozcas de tu vida y de tu enfermedad, pero lo triste de todo esto, que nomás vienes a pelear, pinche niño arcillero, o sea, me encantaba la terapia de toma y daca, madrina, era lo mío, se subió un cudo y el corto, digo, grudas, a mi padrino me motivaba, sobres, vas, hazlo cagada tu especialidad, Alfonso, no te está pidiendo la ayuda, pues tú métete, no hay pedo, sí, pides la ayuda, pero ahí vas de metiche, ahí vas de metiche, alguien le tiene que ayudar, sí, pero no tú, hijo de tu puta madre, pues no lo dice el programa, vamos a caminar a través de la obra, no de la manipulación, tampoco de la personalidad, no vamos a anteponer los principios a las personalidades, no vamos a poner la carreta, padrino, enfrente de la bestia, y yo los amo un chingo a ustedes, a ustedes los amo un chingo, me gusta su chamba, allá en la hacienda parecen hormigas, ¿verdad? Eso fue lo que me impactó en ese tiempo, no había tantos grupos de cuarto y quinto paso, ¿cuántos te gustan? Este grupo todavía no estaba, apenas estaban dividiendo por el poder estos señores, y te puedo mencionar los nombres, porque estoy enterado desde todo eso, porque a mí me gusta informar, saber dónde empezó este desmarre, qué lo provocó, y qué provocó el poder, y qué se escuchaba. Vamos a ver, es agradable ver un grupo lleno. ¿Y qué te dices ver tu grupo vacío? ¿Y a dónde están tus líderes? Ahora resulta que les salió un compartimiento. ¡Oh! O sea, todos te dejan a la deriva. No, para que veas. Fíjate, yo fui líder del grupo también, padre, y el pecho lo ponía en más por mi banda y no se iba por mi grupo. Cada que iba con un malano, quien fuera de partir terapia, en corto yo ponía el pecho y sin disparse nada. Y luego decían la banda, padrino, ¿no se va a subir? Nos atascaron bien la verga, no, no se las atascaron, güey. Pregúntense, que nomás vinieron a destapar la coladera y el olor no les gustó, putos. Ese güey vino a hablar muchas cosas que están pasando en el grupo y tristemente no están haciendo nada. Y no creo que se rebelen en mi contra, güey. ¿Ves? Entonces no va a subir, padrino, pero solo por hoy sube te darles las gracias y dales de comer, güey, porque siquiera deberías de ser agradecido con la experiencia que te vino a regalar el pendejo ese que acaba de bajarse de la llana, güey, no es chango el hijo de su puta madre. Ya sabes, muchos iban mal, güey. Ay, hijos de su puta madre, nos dieron una puntita esa madre. Pero a que los topemos. Súbre. ¿Por qué te digo todo esto y no es porque venga que provoque la revuelta? La unidad depende de nuestras vidas. Yo me di cuenta, padrino, y me decían, ven, Alfonso, no alteres el factor porque es un viejo hijo. En el segundo paso, muchos hablan de un poder superior, ok, estoy de acuerdo, yo los he escuchado a ustedes, que es lo primero que se aprenden o imitan otra personalidad que no es la comida. Escuchas al padrino y todavía ni le preguntas qué es un poder superior, pero ya subiste y lo mencionaste. ¿A cuantos de ustedes no han escuchado que dicen eso? Gracias a mi poder superior, pero no, nada más me quitó de bebé, padrino, no digan mamadas, ha hecho más cosas por ti que tú por ti mismo, no me vengas con esa última de las promesas y eso te va recorrido a la mitad del camino y te vas a sorprender, tú no, la familia, si hay cambios los primeros que se sorprenderán de estar en la casa, no se diga tu pareja, tus hijos y por ahí hasta tus vecinos, porque el peruco está contaminado, ¿lo sabías? ¿Dónde empezó la enfermedad? En la calle, no es cierto, empezó en tu casa. ¿Y quién lo originó? Papá, mamá, abuelos, hermanos, empezaron las etiquetas, los comparativos, el pendejo, el inútil, el inservible, el que no vale nada, la princesa, no creo que llegue a ser reina, antes de ser reina va a ser puta, uy, no, porque ese tipo de palabras yo las escuché, empezaron a sugestionar la mente de Alfonso, yo no quería dar cuenta de qué tamaño, ¿no? ¿Sabes cómo hace rato con mi pareja tuvimos una discusión y no es porque me venga a curar, porque ella piensa de una manera y yo de otra y no estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿eh? Y le hago ver no su error, porque yo no soy su papá, yo no la quiero controlar, pero también me desespera, ¿sí? A veces me intolera, a veces le quisiera soltar un vergazo, ¿eh? ¿Qué, con tú? ¿A poco no más yo, culero? ¿Eh? Antes yo soy el malo, culero, y tú y el bueno, ahora resulta que ya eres San Francisco de Asís, culero. Pues ya sabes, la clásica de la vieja, ¡Pégame! 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 ¡No! Dije, le pego, voy a parar al bote, ¿vale? Tengo que ir a compartir, ¿no? Y ya cambias nuevamente el rumbo, no del preludio, cambias las palabras, estábamos jugando, güey, era codo, ya ni amando nada, ya no amando nada, ¿no? Y ahí está, el robón y puto, ¡Vámonos! Apúrate, güey, y ahí es cuando vienes de esquita de ella, ¡No voy! ¡Vente! No te necesito, ¡Tamán, mi corazón, tu madre, tu paciencia, ese calma, que calma, que bueno, haz oración a la serenidad, güey, no, 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 ya sé que voy a hacer, la noche, me pienso, voy con los ojos, se le emociono, no, no, la voy a ignorar, no, y hasta te hace más importante, Hola, ¿y cómo vas a cenar? Ya te enojaste contigo, con la vieja, y hasta tu bulas la pago, ¿por qué es un defecto, señores? Nunca hemos hablado del defecto, díganme ustedes cuándo se han inventado un inventario, acerca de uno de nuestros siete defectos de carácter, sería fabuloso que alguno de ustedes, alguna vez, intentara hablar solamente de un pinche defecto, y vas a ver cuántas cosas que los éxitos vas a encontrar, en una sola pregunta sobre la fe, el orgullo no lo vamos a apuntar, si el orgullo no está, no va a poder, ¿verdad? Cholapar a los otros seis, el orgullo es muy importante en la vida del ser humano, porque sin el orgullo, los otros seis güeyes no se mueven, es más, el orgullo justifica las faltas de los seis, y ahí lo vemos con la gente del sobrepeso, a mí como me critican en los grupos de cuarto y quinto, para su madre, mira nomás cómo tiene ese tato, el débito de Dios, torra, y los dos ustedes, más cuando tocan unas madrinas chonchas, esponjosas, los madrinas, ¿usted cómo tiene ese tato? ¿en un abandono? ¿no creo que ni se puede poder, que para Dios, está lleno de colesterol, que no tenemos ese cuidado, doña Callo, mira, yo no creía, yo en ese momento, pues siempre fui desafiante, para decir, hijo de mi puta madre, hasta el día de hoy, soy un culero que no hace treguas, soy un hijo de su puta madre, que no tiene pelos en la lengua, y eso es lo que le incomoda a mucho culero, que vea y que sacuda tu bote, tu pinche enfermedad, a ti lo que te gustaría, es que yo te pusiera en un pedestal, ¿quién eres güey? ¿quién eres? ¿quién eres? es un servidor y de confianza, y si te gusta, y si en su momento, tú abriste esta fuente de vida, estás en todo tu derecho, de dirigirla por un tiempo, pero con el tiempo, la conciencia se manifiesta, estar en un Dios amoroso, ¿dónde está ese Dios amoroso? ¿a dónde padrino? fíjate que yo en ese momento, en mi grupo, la roba de pedo, por todo y por nada, había conductas raras, y me decía mi padrino, haz como que no viste nada, entonces, ¿a qué vine padrino? ok, si ya dejé de beber, pero en cuanto a lo demás, yo me voy a encargar, decía a mí, ahí le voy a encargar, tres demonios que rondan por su cabeza, ira, envidia, y avaricia, y por ahí le voy a encargar, otros tres cabrones, que parecen perros en su mente, y no tienen rabia, nomás baba, sexo, poder, y dinero, y por ahí mi padrino, me decía, y ahí le va a tres, que ya no tiene que trabajar usted, ni tratar en una tribuna, tampoco en el grupo, cero pretextos, cero justificaciones, y cero excusas, y eso que todavía no había ido a ver mis fantasmas, o sea, con usted se encontró una manera diferente, y no porque no lo haya visto, yo ya le andaba caminando recio en el programa, y no me interesa, Diego, neta padrinazo, mire, yo no dejo de compartir, y está este chamaco, todos los días, y grupos muy grandes, y no me vengo a poner la corona de laurel, tampoco las de espinas padrino, ha valido la pena, para mí ha valido la pena, a lo mejor yo no me quería encontrar, yo no sabía, en qué momento había desviado mi objetivo, una persona que andaba en la persecución, en el delirio, un hijo de su puta madre, que muchas veces se hacía pendejo, y no era conveniente que alguien me dijera, en dónde estaban mis fallas, porque muchas veces el padrino me decía, güey, engaña a todos, pero a mí, a qué chingues a tu madre, Alfonso, yo te conozco, yo te percibo, yo te siento, yo sé cómo andas al fondo, no andas bien, pero padrino, no andas bien, mira, ya estás gritando, no andas bien, más que la pena, me alteré padrino, pero no es ira padrino, no es ira, y tampoco estoy escondiendo, verdad, mi inferioridad en gritos, a veces he gritado, porque tenía que expulsar, en ese momento, al resentimiento padrino, y al resentimiento, sabemos que es un ofensor, que nos hace mucho daño, a nosotros, nos enfermo, allá hay mucha gente, que no tiene problemas, con el alcohol, por decir las muñequitas, o las damas, de dudosa procedencia, bueno, porque no se sabe, de dónde viene, a mí me tiran, porque me bajo, de las tribunas, yo fui uno de los primeros, que se empezó a bajar, de las tribunas, porque crees, que no asisto, a muchas reuniones, de los alcohólicos, vaya, que me buscan, madrid, allá están queriendo, darle promoción, a un movimiento, que van a tener, en septiembre, y créanme lo que me han hablado, a cada rato, Poncho, ¿cuándo vas a venir? No, pues, yo nomás voy a participar, en ese evento, y no quiero tener relación, con nadie, voy, no mi participación, y como los caballeros, limpio mi espada, y me saco a la verde, a mí no me gustan, las conglomeraciones, a mí no me gusta, estar cerca de la enfermedad, porque es algo, que muy pocas veces, compañeros, puedo ver como recuperación, un recuperado, como yo pienso, de otra manera, aunque destile, no veneno, porque ustedes piensan, que los vengo a maldecir, tampoco te vengo a bendecir, yo no puedo darte, un punto de vista médico, tampoco, un punto de vista, religioso, soy una persona, que como tal, levantó su fondo, lo vio de cerca, y quiso experimentar, cosas diferentes, que ya venía cansado de ellas, no te has cansado de vivir de esa manera, a prisa y por impulso, dime que tienes, si te contamos los dineros, no se trata de dineros, hoy entiendo wey, el programa y de otra manera, y cuanta razón tienen, porque me lo decían, problemas sentimentales, trátalos allá afuera, en un juzgado, con un abogado, y si puedes de cerca, con tu pareja, y si hay remedio adelante, y si no, ya dejen de hacerse daño, de su puta madre, hoy cuando culero, no se ha quedado en la relación, por apariencia, por el que dirán, y lo más cabrón de todos, que le echan la culpa a los hijos, por los niños no me doy, pero no son tuyos, pendejo, si te dijeron que creyeras, pero no de esa manera, papá, ya cuando ese tesoro llegó contigo, venía manoseado, por hartos corsarios, papi, de hecho, antes de conquistarlo, la terminaste apadrinando, si porque es bonito andar en la conquista, poner voz de locutor o de padrino, hola, y la vieja bien eriza, igual que tú, tú crees que una mujer que es inteligente, se va a vigar en un cabrón, que tiene problemas con alcohol y drogas, tú crees que una mujer que es inteligente, se va a meter con un culero, que sabes que todo, lo hace a un lado, un güey que viene enfermo, un hijo de su puta madre, que quiere controlar la vida de todos, un culero que cree que es su papá, un hijo de su puta madre, que el día de hoy decide a dónde va, cómo se mueve y cómo se vista, porque si no entonces, el control ya se perdió, güey, y así era yo, güey, a mí ustedes no van a mentir, así era yo, controlador, un hijo de su puta madre, que cuando la veía que se arreglaba, le decía, ¿y a dónde? ¿a dónde y por qué te arreglas? Uy, y luego media negra, no mames, es que vas a ir a hacer labor de conquista, ¿o qué madres? Muy bien corto, me ponía el pedo, me decía, pues vamos, y ya sabes la clásica, no, yo me quedo a ver la tele, voy a ver las noticias, porque tengo que salvar al mundo, pura locura, hace rato lo veía con un carnal, no, conozco mucha gente, y al prano, no, con un chico de alcohólicos, se no hablaba, otra vez se me acercó, uno muy veterano, me decía, yo, y pues chico, si tú cambiaras esa pinche manera, de manifestarte en la tribuna, de esa manera, serías la más verga de lo que hago, yo, pero no me gusta, yo vine a ser, yo, yo no vine a ser controlado por los demás, pero no me interesa, créanme, que a mí los reflectores son los que menos me interesan, y en cualquier momento compañeros, voy a dar el siguiente paso, en su momento cuando vivía, estaba como un tiro y perdido, yo viví para tener amigos, y mira cómo terminé, los amigos se fueron todos, busqué grata compañía, y cuando había dinero, alguien se me acercaba, me subaba la mollera, o aquí uno te dice que hasta terminaba, en un colchón, haciendo pasión y entrega, pero cuando se acabaron los argumentos del dinero, cuando se acabó, la pasión y la entrega, entonces empecé a vivir los estragos del alcohol, compañeros, el alcohol mitigaba mi soledad, mi abandono, y el siguiente paso, ya no lo quería dar, que era la muerte, yo no me quería morir de borracho, padrinos, llevo los 23 años a doble, atoco la puerta, obviamente que no era la que yo quería, viejo, había una llave, sí, pero no era momento de tocarla, y me lo dijo mi padrino, esa llave no se te puede dar otorgada, la puerta está entreabierta, y antes de que te metas, pocho, observa lo que hay, cabrón, entonces mi padrino era muy listo, yo le debo todo a mi padrino, de verdad, yo dejé de beber en un alcohólico crónico, ahí está la tabla de Yemen, que no la veo, a mi padrino antes de meterme al programa, me jaló, lo dije, me decía, mire güey, allá hay 58 preguntas, usted tiene las respuestas muchacho, son tres fases, sí, el verdor, social, el problema, y el crónico, ahí lo manejan en otro tipo de palabras, verdad, y son cinco, cinco etapas que viven alcohólico, como se está viviendo con esta enfermedad del coronavirus, nada más para que veas de la magnitud de que es la enfermedad, ¿cómo empezó este problema del coronavirus? alfa, después pasó, omega, y de omega a beta, y de beta a gamma, y de gamma a exilus, exilus, ¿qué es? ¿no fueron a la escuela tampoco? por eso terminaron trabajando de promotoras en copen, nunca de trabajar, pero qué bueno que ustedes trabajan, no otras ni trabajan, ni su enfermedad, ni su pereza, ¿no? ¿no? ¿no se ven bien bonitos con su uniforme? ¿pero estas? a esta de la pereza no la sabe, si es la confusión, ¿no? pero si está acostumbrada, con un cuero le salve el pellejo, estirando la mano, la doncella, dame, quiero, estoy muriendo, muérete, culera, las de la chingada se levantan, y agarran la escoba, la escoba no es para volar, es para volar, váyanse, ay, no dicen el payasito de la doble A, lo siento, doceaba tradición, el circo no es bien tampoco, las bestias, papacito, no puso a la novena, nos quedamos en la décima, nos quedamos nomás a lo puro pendejo, limpiando escombros que no son nuestros, ¿no? y la escoba pesa, viejo, yo llegué a echar agua, y te lo vuelvo a repetir, no voy a ir, tampoco voy a beber, hoy sé que no puedo beber, y me encantaba el alcohol y la fiesta, y no se diga el desorden, censo, rock and roll, y mujeres, hijo de su puta madre, yo nunca dejé que me cortaran el pelo, mi hija me lo quería cortar, le digo, no jefa, está bien mal, si mi mamá era regañona como usted, si no era madrina, un chenoña tragedias, ah, porque mi hija me echaba la culpa, hasta de sus dolores de cabeza, pues ya ves que luego se agarran la cabeza, como si fuera a calimar la jefa, y hacen como que les da un infarto, pero no les da, no les da, me sale la cabeza, mire dice doble a que el remedio es el martillo, se lo traigo, tiene una persona compañeros, que tuvo una niñez como la de usted, y muchos culeros me preguntan, bueno y como viví a Alfonso, ahí les va, porque es lo que a veces les interesa, hubo dolor claro, hubo sentimientos también, atropellaron mi niñez cabrón, pero yo que dispuesto estaba a cambiar, todo ese ciclo de mi pinche triste vida, a mí me mandaron a la escuela compañeros, yo no le pude echar la culpa a mi madre, de todo lo que yo ejercí, mi madre me dio la vida, es una mujer que se quitó inclusive, se quitó el plato para dármelo a mí, que no me faltara nada, y la familia era numerosa, como la suya, éramos ocho hermanos, en ese tiempo no había control, el día de hoy que bueno, que los jóvenes lo estén viendo de otra manera, pero cuántas relaciones llevan al fracaso, qué triste es ver a niños hoy en el anexo, que ni siquiera han superado la etapa de la adolescencia, y que ya tengan problemas con adicción, y muy fuertes, ayer me encontré, más de 10 niños, de 10, de 12, de 14, ya con severos trastornos mentales, y emocionales, provocados por un entorno, y ese círculo no es precisamente el de doble A, es un círculo vicioso, porque muchas veces es un problema, el círculo vicioso, te ven y hacen una cosa, y vuelves a caer en la misma, pero no haces nada, están con ustedes que vienen, y se dicen que se curan, no es cierto, ustedes no se curan, nomás se revuelcan en la mierda, segundo paso, y el brinco no lo quieren dar, vienes y te pones a quejar de tu vieja, y sigues con ella, porque dices que la amas, un cabrón que ama a una mujer, la trata con respeto, con integridad, y la filosofía, es lo que menos cuenta en una relación, las mujeres vienen y se quejan de su macho, y piensan que es alfa el hijo de su puta madre, o no sé, te estás quedando para cobrarle venganza, entonces, si quieren escribir, escriban rápido, tres preguntitas, para que se vayan volando, yo también le sé jugar al mago, wey, yo también me sé meter a donde te gusta, estás revolcando en el cielo, wey, yo también sé, wey, en donde está la herida, y la diste dada, y lo más cabrón de todos, es que no has hecho nada, para reparar el daño, y no por los demás, los demás no lo dicen, cuarto paso, ya se fueron hijo de tu puta madre, y te quedaste solo, y suspirando en el aire, y bonito el arrepentimiento, yo hubiera hecho, no hiciste nada, si es que estas son tus consecuencias, hijo de tu chingada madre, y que se siente, estando a perro, en el abandono, y en el olvido, hoy que se siente, que tus hijos, ni siquiera te volteen a ver como madre, y les diste la vida, ah, porque ahora ya tienen otra relación, muy diferente, de la que tuvieron contigo, oiga mamás a su vieja, que a ti tú que le diste la vida, oiga, puedes llamar la atención, y no te va a hacer caso, él no le puede decir a tu hijo, hija, hijo, este labrador, no man, ni esta pinche labrador, te va a despojar de las facultades, y de la buena bruta, alza que allí, el bebé, la franquicia, es un rapido, es un padre, ustedes no van a mentir, como se trata, un derivado, a quien perro es el derivado, a quien perro es la causa, y que estas haciendo, para que esta mujer, sea feliz, hijo de tu puta madre, es tu hija, no te metas, deja de que tome sus propias, decisiones, de niña, pudiste haber hecho muchas cosas, de adolescente, ni quiso caso, y hoy de grande, lo que menos quieres, es que estés cerca de ella, ¿qué siente? por eso yo les pregunto, es más, vamos, háblales hojas, ¿cuántos años llevas, canal de doble? dos años, ah, pues con eso es más que suficiente, mejor vete, no más métodos de prevención, vas a quedar como muchos, güey, malino, ¿a qué venimos, no, manen, a estar sometidos con un grupo, que ni siquiera conoces, a que ni siquiera tu voz, tu voto, cuente aquí, o sea, yo me arrepentí, yo me arrepentí en mi grupo, malina, a mí, si a mi padre estás excitando a la banda, no, esperes, vamos por partes, estas decisiones son mías, yo no quiero estar bajo los hilos de nadie, y tampoco vengo a que se rebele, pero entonces, ¿dónde está el garante, sin nada mal?, ¿a dónde está el valor?, ¿dónde está la solidaridad?, ¿dónde está el interés y la gracia?, ¿sabes por qué, puta madre, que den doble A, porque tenía que haber alguien, hijo de su puta madre, que pusiera la pinche pervedad, en su lugar, porque no es justo, que unos renten y los aplasten, y que el que tiene, esté en este lado y se vuelva a acompañar de muchos, y el que no tiene, lo haga en un lado, hijos de su puta madre, por eso me quedé en doble A, no para dividir, güey, no para dividir, lástima que me queda bien lejos este pinche lujo, si no, mira, les aseguro que vengo diario, y con tal de quitarlos de enfrente, chingo a mi puta madre, que me vengo a militar aquí, y les aseguro, porque yo soy una persona, que lo que digo lo hago, güey, este lujo termina siendo mío, aunque lo tenga que dividir a la vez, pues esas no son mis intenciones, yo pienso de una manera muy diferente a los demás, o que si se tratara de provocar al groto, me invito, con una falsa humildad, por eso estamos hablando, de una falsa humildad, padrino, chingo, chingo, porque es agradable, cuando llegas con tu cara de pendejo, ¿no? ¿A qué vienes? Por nada, bueno, no, por un fundillo, ya que nada, ah, porque luego resulta que la vieja la cuentas en el grupo, mira que vienas, ¿sabes por la nomada que Dios te la mandó? ¿La vende? Si Dios no tiene puteros, güey, por ese sentido, dime que te intolera de lo que digo, dime que te intolera de lo que te digo, pues obviamente no estás de acuerdo, tú nomás vienes a hacer presencia, tú ni de verdad vienes a trabajar tu malestar, tú nomás vienes a perder el tiempo, a tomarte unas tazas de café, y si bien te llevas agua a toda madre, y si no, tu hijo en este momento se está manifestando, mándalo a la venda, porque está pendejo, les agrada mucho, y a mí se cae en la venda, dicen ustedes que lo que te choca, entonces, a mí cuando una persona no me agrada, porque yo lo he visto, pues ya está, hay gente que en su momento ayer les digo, pues el padrino me quería condicionar, y de parte de quién me podrías enseñar tu autonomía, ok, estoy de acuerdo, en este momento tú eres el director, pero no es clínica, padrino, es más yo vengo por estos señores, ciertos señores, a mí me empiezan a condicionar mi terapia, tan sencillo padrino, no hay compartimiento, así como llego me voy y no me des nada padrino, no importa lo que se le haya invertido, mi problema no es el dinero, para eso trabajo, claro, porque mucha gente se ha llenado la boca, decir que cobro mis compartimientos, cuánto hijo de su puta madre, dicen por ahí, pues ya se volvió un mercenario, le digo mijo, ustedes no tienen ni para un kilo de tortillas, cómo se les ocurre que yo les voy a pedir, no tienen, yo voy a los grupos a donde tienen aquí, ¿qué tienen? ni vergüenza, aquí se andan peleando por la canasta, aquí se andan peleando porque no alcanza para la renta, se andan peleando hasta para la comida, para compartir el pan y la sal, quién va a traer este, quién va a traer lo otro, qué triste, por eso le digo, qué triste recuperación tienes, que te tengamos que motivar hasta para traer un guisado, apenas nos decía una madrina, y en la peli de Santa Marta, que aquí la, dices que aquí no se puede compartir con las personalidades, madrina, están deconiendo los principios, no hay personalidades, vámonos a la primera tradición, Edio Rickenbacker, que el patio, desde una gota de agua, hasta una migaja de pan, madrina, y eran náufragos, esta gente está interna, y lo que menos podemos hacer por ellos, es llevarle un taco, un cigarro, y una buena taza de café, madrina, pero, pero el alcohórico, por eso te digo, a veces dice tantas cosas, que me suena a locura o a desmal, oye, tú sabes que esa gente no tiene dinero, padre, no, vive al día, es gente que a lo mejor está por un delito, y no sabes por qué llegó, no, imagínate que yo quisiera comparar mi historial con el de ellos, el mío se queda muy chico, porque me lo dijeron, Poncho, tú nos vienes a decir en dónde está el problema, no mames hijo, si hablamos de enfermedad, nosotros estamos demasiado enfermos, es más, la locura nuestra es más grande que la tuya, Alfonso, le boqué, yo estoy de acuerdo, puedes tener una experiencia más grande que la mía, pero este problema fue tuyo, no mío güey, o sea, a mí no me eches la culpa de tu desgracia güey, tú estás aquí por un delito güey, yo aquí estoy, porque tuve que entender que el método era de prevención, güey, y pude estar contigo en la crugía, en la celda, en el dormitorio, o en el patio, pero por la gracia y por el programa, me evité güey la condena que traes tú, cabrón, soy una persona muy inteligente, madrina, como ustedes, aquí no hay gente pendeja, no, porque los seres humanos tenemos que ir con el tiempo, entender que somos, celti, no, hay que ver, para que no te pongas nada, un sentimental, en un grupo y en la vida, no vale ver, es como hablar de un sensiblero barato, es por Dios que se angustia por los problemas del mundo, y tu mundo es tan pequeño que ni cuenta te da segundo paz, el Dios de su propio universo, y su universo es así de pequeño, y si nos vamos al universo de otro, queremos que el universo del otro sea compatible con el nuestro, va a haber empatía, en una relación sabemos que hay conquista, yo no viví, yo no voy a platicar la película, yo no la viví, yo fui el actor del escenario, yo aprendí mis reflectores, él no ha hecho un maquilloso, porque entonces los actores empezaron a bajar, ya lo que ustedes me han dicho en el cuarto paso, que mis protectores, tarde o temprano, o mueren, o huyen, ¿cuál es el inventario? Ah, este es este pendejo, y así le hablo, padre y no es, y así le hablo, oye padre y no, ¿cómo te voy a escribir? ¿Con qué derecho, hijo de tu putísima madre? Y así se lo dirige, ¿quién chingada, madre, este chingado, ¿qué puedes ir a escribir, cabrón? ¿Quién te diga? El requisito de no, es a huevo, te lo van a imponer, pendejo, el programa siempre es sugerido, pinche idiota, desde ahí, le ven los movimientos, para que se ponga el tema, el programa es sugerido, no es a huevo, nadie te puede imponer, pero qué triste, que cuando te ven mal, o dado a la vela, te manden a escribir, pinche idiota, ¿y cuándo van a escribir los padrinos? Yo nunca he visto, pero los padrinos vayan a escribir, ellos deciden, pero ellos nunca, escriben, y cuando escriben, se van a otro grupo, ¿por qué no se van a escribir, con ustedes? Ah, son bien vergas, nos vamos a otro grupo, fíjate, ¿cuántos inventarios tiene su programa? Es su programa, no es mío, y podrán pensar, sí, ya vimos, wey, tu programa es diferente al nuestro, no, wey, yo sí estoy practicando el programa, hablan de su programa, hablan de su programa, porque da tristeza, que ni siquiera sepan, y les dan la debilidad de semana, sí, pero con qué experiencia, te dan la debilidad humana, por el sometimiento, pura pinche culpa, y cuando te dan la oportunidad, de levantar la mano, y de ser feliz, por un día, hijo de su puta madre, ¡cuándo te regalan una paloma! no es el espíritu, no, no es el espíritu, cuando te la dan, nunca te la dan, y el que está a la coordinación, es el tirano, él siempre dice, estás mal, estás mal, estás fuera de él, y al principio, no queremos el principio, la alza y omega, no sirve señores, aquí lo que nos funciona, va a ser el génesis, tu vida, ¿quién está poniendo atención? porque si no, entonces no valió la pena, haber venido con ustedes, que hay tres inventarios, caballero, el cuarto que fuiste a hacer, ¿cómo se llama madrina? Pensamiento, te falta el otro, la palabra, octavo, y el más importante de todos, el tercero, síndrome sin comedia, detectando, admigiendo, y corrigiendo, conecta, el síndrome, ya viste, de que está mal, por reacciones sin alcohol, sin el siendo más fuertes, cuando bebía, dime si no se vive, de su puta madre, y ahora ya no bebes, y padrino, pues es lo que ahora, el vivo y a todo color, a ver, justifícate, no, porque le digo a mi padrino, porque creo que está enterado, por lo que digo, cuando bebíamos, nunca hicimos caso a nada, a nada, los que son alcohólicos, es decir, te lo puedo decir, los que son adictos, quién sabe, ya ves que ahora, están llevando puros adictos, y más los chamacos, se meten de todo, hasta el dedo, los hijos de la madre, ahora ya no saben, que son cristaleos, es que yo le pongo el cristal, a la piedra, a la barriga, la grabo a la arena, vamos a andar parados, los colados, hijos de la madre, pues calma, que calma, que es, no, 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 no peleen, se da la recuperación, cabrona, esta cabrona, tengo que estar apadrinando, todos los días, compórtase, que ya eres madrina, hija, entonces, fíjense, y todos, ponen si pinche payaso, fíjate, cuando culero, no me sentenció, que iba a beber, viejo, como tú, yo haga un año, y tenía que ir a mis puntas, diario, 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 estaba diario, porque yo sabía, que tenía que depender, de un poder más fuerte, que el mío, allá afuera, mi poder, fue el alcohol, mi Dios, fue el alcohol, y siempre le serví, yo fui su vasallo, mucho tiempo, no fue fácil admitir, que yo con la copa en la mano, mi vida, créanmelo, y no tuvo gobierno, fui desafiante, conmigo y con la familia, le empecé a rezongar, a mi madre, le empecé inclusive, a decir que se muriera, pues quien no lo ha dicho, ahí me dijeron, cuando me decía, ya no bebas, no se meta en mi vida, mamá, muérase, che vieja metiche, ¿qué dijiste? nada, que Dios la bendiga, tenía que regresar a comer, el güey, entonces yo, cuando llego a doble A, la banda, si me impactó, no hay programa, sería una mentira, como mucho padrino, que he escuchado, que es pudiente, que todo lo tuvo, le digo, padrinazo, dejaste de ver, cuando ese era el problema, lo demás, no pudiste haber trabajado, de una manera diferente, pudiste haber recuperado, muchas cosas, de las cuales, no habías perdido nada, padrinazo, a mi esto me impacta, de los padrinos, que llevan tiempo, y los escucho, muy raro, cuando dicen, que todo lo tuvieron, y de repente, ves que las cosas, no son así, por ahora, nos quedamos en doble A, padrinos, miren, yo quisiera decirles, muchas cosas, de repente, me brilla la mente, yo quisiera, que no estuvieran sufriendo, el sufrimiento, es parte de, pero si vamos a despertar, a la conciencia, va a haber dolor, pero dice también, el cuarto paso, y algo que muchas veces, les he dicho, este cabrón, es que no manden, pero nada, practican, que hemos hecho, del dolor, un placer largo, largo, y doloroso, y tormentoso, porque inclusive, el dolor, se ha vuelto, parte de nuestras vidas, padrino, pero nunca ha habido, un cambio como tal, también está la frustración, onceavo capítulo, y nos lo aclaran, poquito los padrinos, que ya por ahí, vivieron en el infierno, de aventarse unas copas, si, que provoca, el beber alcohol, continuamente, obviamente, que es una enfermedad, pero esa enfermedad, no más se queda en la botella, padrinos, a mí, mi padrino, me aclaró, todo lo que yo le preguntaba, a mí si me leyó el denunciado, no lo habían cambiado, ayer me lo dijo el padrino, y queré, me lo subieron a las gracias, un viejo amargo, de esos pinches marmorados, que llegaron a desenterrar esqueletos, te digo, desde que te das cuenta, y dice, este hijo de su puta madre, es amargo, es ángel, este hijo de su chingada madre, tiene un problema, se llama intolerancia, y todo le intolera, por ejemplo, que no le gusta, que vayan a compartir otros, y me lo dijo, y dices que mira, yo no te traje maestro, y si me lo dijo así, yo no te traje, fue decisión de ellos, de guantos, su grupo no tiene conciencia, padrino, fíjate, y cómo es que te das cuenta, que solamente un cabrón dirige el grupo, porque los demás, se le hacen incómodos, porque entonces, usted no tiene derecho a hablar, ayer lo vi, te digo paradito, se la fuerte, me digo, pásenle güey, ustedes me invitaron, debería estar hablando con ustedes, son los que pagaron, este señor, nomás me está diciendo, que tengo que decir, pero que crees, ya cuando me subí a la tribuna, que le cambio todo el vals, al hijo de su puta madre, y con más o menos, tienes una visión, ya muy diferente, a la que tiene el viejo, le empecé a pegar, por donde se había candado, arrendiando, ya te imaginarás, cómo se quedó, güey, y un palinazo, ya llegó la parte espiritual, o qué quedó, o fue muy duro, el despertar espiritual, sí padre, no, o sea, un señor me va a decir, güey, no, qué hacer, le digo, no, estás bien equisorrado, padre, yo por eso te pregunté, dónde está tu autonomía, y si yo en tu autonomía, llego a ver realmente, la decisión de la conciencia, manifestada en el grupo, caballero, me dirijo al grupo, no me dirijo a ti, en los grupos no hay líderes, no hay líderes, no, aquí no los vas a encontrar, por eso es bien conveniente, tener a la banda sometida, con el puro programa, y los otros 24 principios, dónde están, güey, no estamos tradiciones, aunque no seamos grupos tradicionales, a nosotros nos quedó claro, señores, a mí muchos cabrón me dicen, ¿por qué te presentas doble A? Le digo, porque tú no tienes los derechos de autor del programa, güey, tú a mí no lo puedes cuestionar, ¿quién te dijo el programa no es tuyo, hijo de tu puta madre? Tengo dos derechos, y la tradición me ampara, gran pendejo, ahora yo sé que elijo, y también tengo el derecho de hablar como yo quiera, segundo capítulo, sin llegar a ser real, la personalidad, y el defecto de alguien, que creo que esté pagando más de esa íntima, yo a ustedes no conozco nada, yo nunca he escuchado a mi madrina, nunca he escuchado a este chaparrito, nunca he escuchado a esta dama, nunca he escuchado a esta muñeca, ¿de dónde me agarro para que me digas, que me vengo a curar con ustedes? ¿Cuándo los he escuchado? No me vengas con esas, que me vienen a curar contigo, que vine a hablar de ti, yo soy muy respetuoso, de la doceava tradición, el día que tú me compartas algo, en la tribuna, soy el primer cabrón, que va a hacer oración por tu desgracia, papá, ¿por qué no entienden, de qué se trata su programa, señores? ¿Por qué crees que a mí, las orechas incendiarias de otro, no me hacen nada? Mira, estoy en punto de cumplir 60 años, completo, y con un chingo de vida, y vean ustedes, chavos, y con la muerte encima, rajo, geroso, y sin erecciones, más adelante no, pero peor, yo creo, te vas del grupo mal, mal, te vas del grupo mal, vas caminando, ya vas hasta hablando solo, sepas, sin nada, manejo, ¿cómo? No, ya que te cumple, no, no te dices oficial para que disfraces, mire. Acá igual, sin escupar, no regalan nada, valerera, pero mañana van a venir. Ya valió las vidas, al marco y dices nada, mire. Ya nomás te ponen una sonrisa y te vas a decir algo. No, 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 padre. Todo en orden. Oh, maravilloso, para que todo esté en orden, aunque esté cargando la vela. No, pues no llegamos al grupo. Me dice, ¿para mí, ahora qué traes? ¿Hora qué traes, Alfonso? Le digo, nada, nada, no tengo nada, no me interesa el problema de los malos, por salud mía. Y la de ustedes, ya no se metan conmigo, parido, por favor. Ya dígale a sus escuderos, ya dígale a sus pinches paderos y las de huevos, que le paren tantito a su hermano, que le va a hablar a su puta madre. Yo nomás andaba con mamá, la de Luis, y le decía, mire, ya dígale a sus hijos de su puta madre, que le va a dar tantito a la materia. Es gris, pero creo que no lo ocupan. El espíritu mío les va a ganar miedo. Es más culero que de ellos, sobre la advertencia, no hay daño. Cuando ellos culeros ya se me dieron a rascar los huevos al tigre. Yo era un tigre, y no todo en un carro. Sí, pues a mí me la pasa. Nunca te hemos dado terapia. Tú estuviste en el caso de Zapata que estuvimos allá. Bien, ¿cómo se le aguantó el culo al puto ese? Entonces, su puta madre, cuando no me ven, ya se adornan conmigo. Es que yo agregué a su puta madre, ya cuando los ves de frente, ¿qué onda las voy? ¿Que tiene usted un mensaje para mí, puto? Les quería revocar conmigo en la terapia de la palabra. Arre, puto. Tiene más que una hora para ponerse bien conmigo, no con mi alma, puto. Y cuidado cuando se meta con mi vieja, cuidado cuando se meta con mis hijos o con mi familia. Porque entonces me voy a subir, y yo si no se la voy a perdonar, y que es puta madre. ¿Cómo es posible que yo, que yo, que ese es el problema, no lo tenga que decir en una tribuna? ¿Cómo voy a hablar mal de mi madre? ¿Cómo voy a hablar mal de mi vieja? Es el problema en los arreglos de la casa. ¿A ustedes qué les tengo que dar a conocer? Para que todos se estén riendo de mi madre, de mi vieja, y de mis hijos, chinguen a su madre. Porque ustedes no respetan ni el sentimiento. Besos a la persona que está llorando, y en corto te ríes. ¡No vale verga, pinche sensibleo! ¡Déjalo, güey! ¿Quién no te dice que este día tenía ganas de llorar, puto? Tú también lloras, pero a solas. Él no es culero, tú estás llorando a solas, hijo de tu puta madre. Y abrazando la almohada, hijo de tu puta madre. ¿Qué sientes cuando estás llorando solo? ¿Qué sientes que estás abrazando la pinche almohada? Y la almohada no es de tranquilidad. ¿Qué sientes dormirte con la pinche basura encima? ¿Qué sientes dormir con el hermigo? ¿Qué sientes que estás con una mujer que dices que amas, pero no la toleras, güey? Y que tienes ganas de decirle muchas pinches cosas, pero algo te lo impide. Pero no es carácter. Porque una persona con carácter lo que menos hace es lastimar no el ego, el sentimiento, pendejo. Hay más para que le vaya tanteando. Por eso le digo, mejor escriban, mirando el pasado. Ya sabes, mirando el pasado, y hasta como que le quieran entrar rápido, pero no es que no. Mirando el pasado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No hay nada, yo. Padre de Dios, escuché mis siete puntas de preparación. ¿Sabes cuántos años llevaba el doble A, chaparrito? Quince años, el doble A, este pinche programa como Pergamino y en la mente. Yo escuchaba al coordinador y digo, güey, güey, ¿qué no te dijeron por ahí, güey? El cuarto paso no puede ser promovido ni lucido, hijo de puta madre. ¿Con qué derechos te están viviendo con los fantasmas que no atormentan tu vida, güey? Pues sí conoces tus fantasmas atormentadores, también te digo. Porque nomás te llevaron las felices con mis años, sí o no, creo que llevaron las felices con el menos, de mí, ¿cómo quedaste? La mentira. Ah, pero qué tal cuando acabaste de escribir, mi papadillo vivió motivado. No, 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 no. Y yo con el pinche pedo atorado y yo... Grita, güey. Me da peli. ¡Venga, güey, si no, no va a ser rico! Gracias. ¡Sale, güey! Aquí no vayas a buscar la libertad Aquí van a liberarte Aquí el problema es la liberación Libérate, que te molesta Que te angustia, cual es el problema La tristeza, el dolor La zozobra, la duda La venganza, el resentimiento El odio, la cólera Vamos a expulsar los demonios Sabías que nosotros los autólicos Cambiamos de demonios constantemente Dejamos la botella Porque es uno de nuestros diablos Y después cambiamos el diablo del alcohol Por el diablo del resentimiento Después del resentimiento lo cambiamos Por un diablo más grande que se llama Neurosis Por cuanto el cabrón no te dice que es dobla Y te dice, después de un alcohólico Un neurótico, no es cierto Todas las cosas que neurótico es más El alcohólico tranquilizaba un poquito Tu estado emocional y bélico Tú por eso tenías que vivir Porque tú cuando bebías una copa Eras a toda madre Te chingabas la segunda Y a lo mejor era hasta desprendido Te chingabas la tercera Y por ahí sacabas hasta la vieja a pasear Pero nomás te acabas la botella Y empezaba el desmadre Con dos copas Andabas bailando hasta la de la pinche Vieja esa de la Laura León Yo no soy acusador Ya que estabas bien Pero ya andabas como Vicente Fernández Buscando las botas Pero eso Es materia Aquí el pego es el espíritu La banda Fíjense, dicen los alcohólicos Yo he escuchado mucho cabrón La ruta espiritual Y siempre les preguntaba Padrino Padrino Primer paso Habla de una prudencia ¿Qué te movió, Padrino? Si lo cambiamos en estado colectivo y caótico El alcohol es un problema Es una sustancia y es química Pero ¿Cómo lo hacemos con otra sustancia? Que es humana El primer paso no nada más Yo le he dicho a la banda Este chavo Yo lo regresé de la oreja Digo, oye, compa Fijiste a hacer un cuarto y quinto paso Pero sin sentido Andas valiendo Ver en muchos departamentos De tu vida Y ponen muchos pretextos Y no haces nada, güey Yo te voy a dar unas terapias Como no tiene ni idea Y más A mí me llegó buscando Porque bien verga Apadríneme No, güey ¿Quién te dijo, viejo? Escúcheme No, yo no escucho pendejos Hágame el favor No, imagínate No estás pidiendo una chaqueta No, yo no soy pendejo Pero como lo vi Pero como lo vi Le digo, mire, güey Aquí se ganan las cosas Y yo te veo, güey En las juntas Y sé que le estás poniendo empeño A las cosas Entonces sí te voy a dedicar Solamente 15 minutos Porque 6 horas Se me hace demasiado tiempo, güey Él no entendía del programa Chavo No sé Yo veo con ustedes Si se lo he dicho Ponle voluntad al asunto No vayas a pelear a tu grupo Vente a poner bien Porque de eso se trata Que vengas al grupo Ponerte bien Si vienes a ponerte mal Mejor ya no vengas, güey Muy pocas veces Te has ido bien del grupo Siempre te vas mal ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nada te gusta de nadie Eres una persona muy incómoda Y me lo decía mi padre Es que cada que vienes Al grupo, güey Te vas mal Padrino, pues es que Están bien mal Tú también, hijo de tu puta madre Estos güeyes están enfermos, güey Y nadie los va a dar de alta Y menos tú, güey ¿Cómo se te ocurre, Alfonso? Que el bienestar Se ha corrompido, güey No por la necesidad Por la urgencia, cabrón Ya hay gente que no sé Por qué se los llevaron a escribir Mira, a mí me decía mi padrino, güey Si usted no tiene problemas En su trabajo Si usted no tiene problemas mentales Si no tiene problemas Con sus hijos Y con muchas cosas emocionales Este grupo no le va a servir Muévase Muévase, viejo Usted no está enfermo Usted ha vivido bien Es normalito Es más, a mí, viejo Me decía Tú no eres al público Tú eres borracho, güey Tú eres un pinche borracho Que hoy Estás bien tomado Y mañana A lo mejor te la curas Con galletas de animalito, güey Pero si tú te quedas con nosotros La vas a padecer ¿Por qué, padrino? Porque sabemos que el día de hoy El instinto fue el que se reveló ¿Por qué ustedes se ambientan Dos preguntas en lo sexual? Ya les dijo su padrinazo Cuando van a sus congresos ¿De qué se trata el inventario? ¿Cuántas preguntas tiene el inventario, padrino? Si eres padrino de cuarto y quinto paso Eres seductor Es conmevedor con la escena Deberías de saber de las preguntas Te estás quedando corto con dos sexuales, güey Si sabes cuántas son las preguntas en lo sexual Entonces, ¿cómo padrinas, compadre? ¿Con qué vas? ¿Con qué argumentos? Nomás así, para el bulto y lo que caiga Son once preguntas sexuales, compadrito Diez Son materiales Y las demás se reparten lo emocional y lo social ¿Podrás con la maleta? Esto no es un juego, compañeros ¿Por qué crees que te dicen? La desobediencia a principios espirituales Tarde que temprano No te preguntes Nomás imagínate cómo andas O cómo te levantas A veces no tienes ganas de mover nada, güey Y no es depresión, ¿eh? Porque la depresión, créemelo Que lo dice el quinto paso Va, que duela pa' la botella ¿Cuánto cabrón ha vuelto a beber? Y qué triste por los nuevos ¿Cuántos nuevos hay? ¿Cuánto tiempo llevas, hermano? Lo incidí No, no pasa nada Nadie puede ser, pues Nadie puede ser juez y verdugo de tu conducta Es que bueno A lo mejor, güey Viste que ha venido a hacer la prueba Lo dice el primer paso Si no te convence lo que hiciste Y lo que traes Ve y viértelo todo Y dice por ahí fue necesario No, te dijimos desde el principio Que era de prevención Y a ti te valió, verga Pensaste que no te iba a pasar Y te lo aseguró Que llegaste con una maleta más grande Que con la que había llegado La primera vez, güey A mí muchos culeros Cuando ven por ahí Dicen Pues dale terapia, niña Volví a beber Reconote Ya se encargó la botella Ya se encargó la droga Yo por qué le tengo Que testerear su enfermedad El que se sube Y que se libere ¿Quién eres tú Para ser juez y verdugo De este muchacho? ¿Quién? ¿Con qué derecho Le vas a dar terapia? Ah, si tiene que formarse Pero un criterio La fila Aquí no hay fila Aquí no te vas a formar Para las tortillas, güey Eso a mí me quedó claro ¿Por eso qué creen? Yo les digo, güey Yo ya no quiero beber Yo ya no quiero estar Atrás de nadie Yo ya quiero caminarle Con la malada Estoy buscando mi clan Porque es bien fabuloso Venir a quedar bien Con ustedes Y con la familia ¿Cómo andas, güey? Yo hago la madre Abrazando padrinos Dando buenas oferencias Sí, güey Y allá en mi casa Puro pinche pleito Y pura bronca Con mi jefa No me llevaba Tampoco la había perdonado Pues no soy Dios Pero creo que la formodoro La escena del octavo paso Nunca se dio con mi jefa Yo le hubiese querido Dar un abrazo Pero siempre tuve Con el pinche resentimiento Pinche vieja culera Hija de su pinche madre Por su culpa La padecí de niño Nunca dio el pecho por mí A lo mejor me amamantó Sí, pero la cosa diferente Entre pecho y la chiche Son muy diferentes ¿Cuántas veces en la escuela Me pusieron etiquetas El pinche onuroso El pinche piojoso El no vale verla Aquí no juegas con nosotros Hazte para allá Estás contaminado Y te empiezan a etiquetar Y la familia ¿Cuándo se da cuenta Cómo llegas? Hoy ya son padres Ahora desencuenta Cómo andan sus hijos Los más flores que tus hijos Como lo dice el segundo capítulo Tengo que vivir la herencia Que tú viviste Muchos no creen Pero me dicen Pinche poncho Estás bien ¿Por qué güey? Todo está escrito A veces dedican más tiempo Al grupo Que a tu vida Y el grupo No te quita mucho tiempo Dos o tres horas Máximo Y el tiempo que te queda ¿A qué se lo dedicas? ¿A qué se lo dedicas? Te levantas tarde Ni siquiera tienes Un reloj mental Para que te levantes Ahora tu vieja Es la que te tiene Que andar levantando Dime si no son mamadas Mucha vieja Doña Cucú Uy Y te habla con harto amor ¡Bebé! ¡Bombón! Y entra el perro Mi padrino ejecutó la danza Y no era macabra Me decía ¡Ey ven güey! Ya deja de pensar De esa manera No se lo dijeron a mí ¿Por qué no dejas de pensar De esa manera Tan detestable? ¿Por qué no te has dado cuenta Que tienes que trabajar Con otra persona Igual que tú güey? Y que no tiene que haber cuenta Que simplemente Tiene que haber Comprensión güey ¿Por qué no comprendes? Que tiene un atraso güey Que no tiene nada Y que las manos Están vacías Y temblorosas Yo no les creo Con ese pinche tema A mí pa' que chinguen A su madre Que en tus débiles Y temblorosas manos Otra vuelta De sometimiento güey Cuando pudiste haber Hecho muchas pinches cosas ¿A dónde está Lo que querías hacer de niño? ¿A dónde están Tus sueños Si no disparatados Padre niño? ¿A dónde está Lo que querías Hacer de chavo? Astronauta Aviador Bailarina Dice que Bueno Estas se fueron Bailarinas Pero de putero Nomás Dice a mi padrín Hijo de tu chingada Madre A la enfermada Se le pega Y no con el yugo Tampoco por la espalda De frente Y los cobardes Nunca se van a levantar Y los valientes Nunca van a estar De rodillas Viejo Se cagaba El hijo de su puta Madre Ese hijo de tu chingada Madre ¿Con quién te estás Apadrinando? ¿Qué lees cabrón? Sabes más que yo Digo no vine a competir Ni por la palabra Tampoco por las tribunas Y la silla Esté frío Esté caliente Voy a llegarme A sentar Cuando quiera ¿Tú crees que no quería correr Del grupo? Ya no me toleraban Al principio Mami Mami Quédate Quédate No te vayas Pero ya cuando empecé A dar cuenta De las actitudes ¿Verdad? Y de los personajes Del país de Narnia Ay hijos de ese chingado A mí me decían Padrino ¿Por qué levantaste La coladera Alfonso? ¿Por qué chingada Levantaste Esa pinche coladera Güey? ¿Por qué alguien Se tenía que encargar De la mierda Que no se estaba yendo Padrino? Entonces empecé A debatir Madrina Y me empecé A poner al pedo Yo nunca quise Dividir al grupo El grupo ya estaba Dividido Güey Ya no había La misma energía Que cuando llegué Madrina Yo luego me preguntaba A mi padre ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se los robaron Del servicio? ¿Quién los corrió? Y mi padre Ya sabe La clásica La justificación Por el ángel Nadie los corrió Se fueron Solo No padre No Ángel Y nadie Se está haciendo Responsable Por esa gente Que sigue bebiendo Y se sigue drogando ¿A dónde está la verdad? De ayuda Padrino ¿Por qué no hemos ido A visitar a las personas Que dejaron de venir Al grupo? ¿Por qué? Pues es tu trabajo Como un padrino ¿Por qué es bien verga Llegar a la hacienda Y ponerse en la fila De los padrinos? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo te he visto Mucha fama Que nomás Va los fines De semana A padrinar Pero luego De los adejados En el grupo A la deriva Los andan preguntando Por el padrino Y que el padrino Pues quién sabe Viene de Messi Juan Y cuando quieres Veniste Vine a darme cuenta Cómo es que había vivido Tanto tiempo A lo puro pendejo Yo consejo mi trabajo Esta mujer que ves aquí Es mi segunda pareja Porque tengo derecho No a rehacer mi vida A mi vida No tenía por qué Se normalmente rehecha Mi vida está hecha Aquí el pedo Era con la demora Oí se lo decía Un carnal Que me decía Y tengo derecho A tener una relación Si no eres tan exigente Y irracional Lo más probable Es que llegue la dama Que estás buscando Porque tú solo No vas a poder vivir Compadrito Aunque nos digan Que las dependencias Son fuertes y malas Por eso dice El primer paso Que no nada más Se deja de beber Se deja de subir Y se deja de depender Cuando la relación Ya no está siendo funcional Ni para ti Ni para ella Lo más sencillo Caballeros Sin odio Sin venganza Y sin repulsión Porque si no es tirano Es el acuerdo Vas a ponerle Vas a nuevamente A ponerle un pretexto A la ruptura A la separación ¿Cuántos de mis carnales No se han ido a beber Por haber ruto La relación con la pareja? ¿Cuántos? Yo los he visto Yo les pregunto ¿Y por qué me viste? Es que se fue en mi sieja ¿Y con quién se fue? Es que con su mamá No, no creo Dice el segundo paso Que a Dios le pediste A hijos sanos Y te los mandó enfermos Y ni cuenta Te diste ¿Pero qué crees, güey? Tú los tuviste enfermos Hay gente que ni los tuvo Cabrón Y no están agustiando Como tú Dice el segundo paso A Dios le pedí Que me quitara De beber Y me hizo más borracho A Dios le pedí, ¿verdad? Que hiciera de manera De cambiar de pensar A la mujer De la cual Suspiraba y llamaba Y ella nunca cambió Y no porque no te haya querido No te haya amado Porque nunca supiste Darle el respeto Y el amor No que te pedía Porque eso te tiene Que nacer, güey Para amar a una persona A ti te tiene que nacer No tienes que estar esperando A que ella te diga ¿Cuánto te ama? ¿Por qué viste a tanto pendejo? Que lo primero que pregunta Y me amas Sí, pero ya duérmete A la verga Pues qué triste, ¿no? Mira, mi relación Ahí está mi pareja Si quiere que se participe Para que vea Con qué caballero anda, güey Sí O sea, yo también, güey No soy bipolar Yo me doy cuenta De mi conducta Yo sí me cacho Ella también me cacho Y me lo ha dicho Me cuesta A mí me duele un chingo Cuando ella me cacho Me dice Estar mal en esto En esto Y lo otro Y qué es lo que provoca Cuando tu mujer Se da cuenta Quién eres, güey A vos no te intolea A vos no tenés nada De decirle Cállate, hija de tu pinche madre Y quién te quiero ayudar Eres mi acuerdo Pues yo me la sé También con ustedes Eres mi pareja No mi mamá, güey Entonces ya estás evadiendo, güey Un síntoma Que sabes que sí tienes, güey Pero ahora estás responsable De esas preguntas De esas preguntas Contéstaselas Contéstaselas Luego, luego, ¿verdad? La pinche cortina Y la baja Al rato hablamos Al rato hablamos Al rato hablamos Ahorita no estés mamando ¿Cómo es posible, mamá, güey Que te ha tratado Te ha curado Te ha dado todo Hijo de tu puta madre ¿Cómo es posible Que la trates De esa manera, güey? Es tu vieja No tu puta ¿Cuántas veces no le etiquetaste? ¿Cuántas veces no indudaste? ¿Hasta dudaste de ella, güey? ¿Cuándo la viste Haciendo algo malo? Hijo de tu puta madre ¿Quién eres tú, güey? Ahora resulta Que no trabajas Por estarle cuidando El fundillo ¡Culeo! A mi padrino Me traía juido Dice ¿Por qué? Es que quieres mucho A tu vieja Porque es mi pareja Si no quiere ni pareja Las ideas Hijo de tu puta madre ¿A dónde la compraste, güey? ¿No me la vas a emocionar? ¿Es de tu propiedad, güey? ¿Quién te la autorizó? ¿Cómo está el problema Y la relación con ella? ¿Cómo ves con esa pareja En la parte titular? De igual Morbo Me dice No, hijo de tu puta madre A mí lo que menos me interesa Es saber Cómo la pones Puleroma A mí lo que me interesa Es saber Por qué el instinto Se está revelando Y de qué manera vives Por costumbre Por hábito O por moraleja Y con la puta madre A mí no me interesa Cómo lo hagas A mí me interesa Cómo te estás siendo infeliz Y desgraciado Un instinto Que no ha sabido tratar Y se llama lucidio Y lo disfrazaste Con sueños románticos Pero ahora dime Me quedaba callado Me quedaba callado Y decía Contézcame Lo que te vienes A curar del malestar Ese es tu malestar Y mientras no lo digas Te va a cargar La enfermedad Y el carro Ya está adelante Y la bestia Va a seguir caminando contigo Estás frustrado ¿Sabes por qué Estás frustrado, Alfonso? Porque no le has durado Lo que se debe Y porque lejos del placer Has deformado la relación Y tú sí te justificas Pero nunca te has preguntado Cómo se queda Tu pareja, culero No, me tronaba Le decía al padrino Este Usted anda de malas Mejor luego vengo Pues esas palabras No me gustaban La confrontación Es como cuando van ustedes Allá a la hacienda ¿Tú crees que Señores a mí me van a dormir En la vela, papá? Vergas Yo llamo al padrino Novatos, güey Yo voy por cabeza Choncha, ¿no? Y eso porque luego Me lo piden estos güeyes Pues qué padrino Voy a ir a chingar Un segundo inventario ¿Y qué quieres Que te desatore? ¿Cuál no te va a hacer falta? Y conmigo las preguntas No cuentan Hijo de tu puta madre Nos vamos a resumir Juntos, güey Y no te va a dar Mejor que te apadrine Un culero Que te lamba las heridas Yo no soy tu altapuente Tu cómplice Tampoco tu pendero ¿A cuánto culero No le he quitado las hojas? En corto La clase Ahí las traen Ahí las traen Y no las sueltan Le digo ¿Qué tesoras hay, güey? Es pura mierda y basura Lo que traes Hijo de tu puta madre Te deberías deshacer De tanta chingadera Ya no las escribas Tampoco Las carnes, güey Qué malas Hijo de tu puta madre Ay, soy culero Mejor cuando ya Le dicen Cámaras, güey ¿Qué pedo? ¿Qué traes? Digo, nada, güey Yo no tengo problemas Contigo Y ni te conozco Con baño A mí no me veas Las hojas Vamos a la pregunta Empezando Con la tercera Que es la más fundamental Para que en la cuarta La puerta ya esté abierta Ya déjate revolcar Tijo de tu puta madre Con episodio Que creo que traigo De la primera La segunda Con una Y este es un inventario De eso No más ¿Qué es eso? ¿Cuántos inventarios Llevan? Ya deben andar Estimiendo mamadas ¿No se han cansado? Mejor dan un libro Chon, chon Y cómales ahí En el finche En el forro Cómales Fantasías animadas De ayer y hoy No vais a tocar la campana Yo ahorita me bajo Para que se vayan A su casa tranquilos Porque yo miro De alguna manera Ustedes me hablan De una armadura Cecio, güey Oigan señores Ustedes están Confundiendo todo, ¿no? Qué triste Es que la ignorancia Nos está haciendo pedazos Con un problema Que sabes que tienes, güey Puedes leer Ayer me decía Mi hija Es que ya me chutea Gaviota Ya me chutea Mandino Ya me chutea Varios Sí, pero no te has chutado A yo, güey El día que tú le haces Ayun Te vas a acabar Con el chicoanálisis Hijo de tu puta madre El día que te metas Al programa Tu vida va a cambiar, güey El día que empiezas A hacer las cosas Por bienestar Vas a saber De qué tamaño es la obra Pero ten cuidado Dice el cuarto paso Prepárate Prepárate Porque vas a perder Amigos Y dice el segundo Prepárate Con tus lágrimas Si pensaste Que en el cuarto Lloraste En el segundo Te vas a cagar Hijo de tu puta madre Prepárate En el segundo Arcadio Y ustedes también El día que llegues Al segundo paso Y te des cuenta De la voluntad de Dios No te va a gustar, güey Y te va a quitar Gente que amas Hijo de tu pinche madre Y no va a ser Nada agradable Que le digas a Dios ¿Y por qué te la llevaste? Ah, porque ustedes Lo primero que hacen Es reclamarle a Dios Por eso dice el segundo paso Hay la sospecha De lo que todo le dice a Dios No te crean Y dice el tercer paso ¿Verdad? Lo puedes tener en la mente Pero fuera De tu vida Y dice el tercer paso Te hace un poquito El análisis del primero Y te dice Si se alcanza una soberanidad Será muy corta y precaria Pero ahí le va Hay un poder Porque muchos dicen Llegué en un estado impotente Sí, pero en el segundo paso Algo más grande De lo que piensas Y crees Te va a devolver Lo que sabes tú Donde dejaste El sano juicio, Padre Me decía ¿Y la fe? Le digo Pues hemos recorrido El camino de la fe Sin fe, güey La fe no es un estandarte Compañeros Hemos recorrido Inumerables Caminos en busca De la fe Religión ¿Verdad? Brujería Un chingo de cosas Hemos vivido, güey Toda la vida Con un chingo De costumbres raras Amigos, me preguntan Los alcohólicos Si crees en Dios Digo Por lo que crees tú De Dios Lo creo yo, güey Si comparamos A tu Dios Con el mío Al tuyo Que está quedando A deber, güey Un chingo Yo le pedí, güey Que me quitara de beber Y lo hizo con la providencia Yo no hice nada Fue la providencia Padrino ¿De qué Dios Quieres que te hable De mi segundo? De mi Dios Botella Y no fue fácil Desprenderme de la botella Amaba el alcohol Hoy no lo amo Pero lo respeto Y tengo mucho cuidado Hoy no quiero Volver a beber Padrino Pues a lo mejor Tú fuiste a hacer la prueba Y qué bueno Que te convenciste De regresar nuevamente Donde nunca tuviste Haber ido Padrino A mí me lo digo Padrino Estás a tiempo De irte, poncho La neta muchacho ¿Sabes cuánto tiempo Llevaba apenas en doble Cinco años Y ya me estaba convirtiendo En una piedra de tropiezo Para los demás Y no les gustaba Y me decía Padrino, poncho ¿Por qué no vas a abrir Un loco? Le digo Porque no tengo ganas No, sí Me lo dijo Dice Mira Estos dos carnales Tienen interés Le digo No, Padrino Refugio Es este Lea el onceavo capítulo Padrino, por favor Y se tronaba Y dice ¿Por qué me mandas A leer el onceavo capítulo? Porque el refugio Ya lo tenemos Padrino Yo no quiero terminar Debajo de la mesa Ahogado de borracho Con un regalo Que creo que no me he ganado Padrino Pongas a leer Cabrino Y hace cuando estaba Mi Padrino Me dice ¿Se da mi libro? Pero bueno Padrino Es el libro El mío Yo me voy a leer Padrino ¿A cuánto Cabrino Se lo he dicho? ¿A cuánto De los ilustrados Que hay en la doble Ah güey Es que vas a ir Venir a engañar A la gente Hablar de fechas Dar nombres Inclusive por ahí Inclusive hablarte Muchas cosas Y tu historia ¿Cuándo la escuchamos? ¿Cuándo escuchamos tu historia? ¿Cuándo sabemos De tu regalo? ¿Qué es lo que quieres dejar? Hablas de amor Y pareces tirano A todo el mundo Quieres ordenar Tan muy Cuando decía Mi Padrino Les te va a ver Servicios La conciencia Se va a manifestar Hablas de uno De un mundo Padrino De todo el mundo Se va a terminar Haciendo lo que usted dice Nunca ha respetado Los servicios De nadie Usted siempre Se mete a provocar Intriga En los servicios ¿Por qué crees Que se derrotan Del servicio? Porque al final De cuentas Usted supiere Lo que se tiene Que hacer En el grupo Mi Padrino Mi Padrino Nunca lo que agarrar Una pizza Escova Él nomás Daba Ole Él nomás decía Es que llega Temprano Ponte A hacer La taracha Del grupo Y usted ¿Cuándo? Dice la segunda tradición Que se manifiesten Los servidores En la conciencia Del grupo Para eso Son servidores Para que no levanten A los internos A barrer No los agarren Del lado Pues ¿Quién le dijo? Y no me digas Por ganar tu picho Servicio no te agrada Porque tomen en cuenta Y lo más cabrón De todo Es que el servicio Que te dan No te gusta Pero no lo dices Porque a quien le agrada Venir a hacer La taracha Todos los putos días Y los padrinos De quien Quiero que abran Y ese es el pelo De ustedes Yo si llegaba Me integraba Yo le decía Bueno ¿Qué hay que hacer En el grupo Padrino? Me dice No hagan nada Mamá Siéntate callado Y acalla tus deseos Y siéntate En tu silla Hijo de tu puta madre Y deja de sentarte Hasta atrás Hijo de tu puta madre Solo eres madrino Digo que el hombre Sentaba hasta atrás Y me decía Bueno ¿Qué haces allá? Meña Yo no No quiero ver Que se sentía Digo Se siente de la vez Siempre por lo regular Me siento hasta el frente Aquí también Llegué un grupo De 24 horas Me gusta la locura Padrino Pero cuando le vas a salir Tu hijo de tu puta madre Cuando le vas a caer A Naucalpan Hay locura Grupos que pesan Y que verían Desde la siguiente Están a 20 Y a 20 piedras Pero cuando le sales Al toro Acostumbrado Te digo A llevártela así Abajito del agua En el yunque De otras experiencias Nomás para que vean Lo que se siente La enfermedad De otros lados Había un hijo de su puta madre En la tribuna Abramando como perro Grito y grito Grito y grito Y todavía no llegaba Pero nomás entré Hijo de su puta madre Y le bajó Le bajó el volumen Le uqueó Vale decir los gritos Ahora resulta Que ya te impactó Mi presencia Hijo de tu puta madre Sigue retirando a la banda Sigue despegando Sigue juntando la danza Que ahorita voy yo Hijo de tu pincha madre Ah mira que verga ¿No? Pero siguen gritando Güey A mi no me impactan Los gritos Ya se daño el cigarro Hijo sante Para acá afuera Porque a todo el tabo Les molesta el cigarro El cigarro Las actitudes Pero no hacen nada Y aquí estás De mentirche No porque hay gente Que como incomoda Pinche gente A todo le incomoda Ahora ya les hicieron Una sala de fumadores Pura mamada Hacen ustedes ¿Y dónde está La silla eléctrica Para posubir a los hijos De su puta madre Nadie condena a nadie Compañeros Miren que triste Yo en su momento Cuando el grupo Empezó a tener una revuelta Y una revolución Porque le digo A ellos Se nos está cayendo La estructura de la casa Se nos está cayendo La pinche Fortaleza encima Y la esperanza No ha llegado Pero espero que La pinche esperanza Nos mantenga unidos Para que entonces Podamos hacer algo Por el pinche Me dicen padrino Rumores de descontento Siempre ha habido Le digo Si padrino Pero el método Es de prevención Chingada madre Podemos hacer algo Se nos está hundiendo El pinche barco Padrino Yo no vi Que empezaran a restituir A la gente Que llegaba a la nexo Nada más Era cuestión De que se fuera Y no tardaban Ni siquiera Tres horas o cuatro Cuando ya estaban De vueltas Ahogados de borracho Algo estaba mal Alcalde Algo está pasando No puede ser posible Que este juez Se haya mamado Tres meses Y no haya tardado Ni tres horas Allá afuera Padrino Yo sé que no se llevó Nada de sobriedad Pero no estamos trabajando Como se debe Empecé a tener problemas Con el padrino Acerca precisamente De la naturaleza Y no de los demás Del programa Y por qué Sigue revelando El instinto Con estos caballeros Porque como padrino No nos ponemos A trabajar Como se debe Y nos ponemos A escuchar A un cabrón Que tiene un desorden Bien cabrón Hay necesidad En ese momento Yo lo vi Hoy tengo Me decía Padrino Súbete Rájale bien Su pinche mal No compañero No tengo pedo Con este bueno hombre Su problema Es el alcohol No soy yo Y tampoco es mi problema No nunca Les di terapia Yo sí sabía Lo que era La terapia La basura Yo también Destilé basura Yo también Como muchos Me aventé unas bravas En la tribuna También me gustaba El toma y daca Madrina Me gustaba forjarme En el yunque Si a quien le hace daño Una recargada Una mentada Es mal Yo me iba hasta feliz Unas Otras no Otras me iba de la verga Otras me iba como Pinche pingüino Todo calado Ahí iba caminando Meditando las cosas Era como mi padrino Era el que me aventaba El rayo Yo me decía Te voy a llevar Bueno yo le digo No no Voy a ir caminando Voy a ir diseñando Todo lo que dijeron Padrino Le digo Porque usted luego Agarra el pinche volante Y se da unas pinches Curadotas conmigo Y no me dice Donde está la falla Y entonces me iba caminando Para analizar las cosas Para que te puedo decir algo En algunas había razón Y en otras No había sentido En unas tenían razón Y crémenlo Yo para que le baje de huevos Con un pinche El enfermo está de su pinche Así como que yo le vuelve La medalla Y le digan ¿Qué creen wey? Tienes razón Pues tenía que doblar El ego Y yo lo hacía Y yo le digo wey Disculpame wey Por el atrevimiento Por el impulso Tenía razón Pedo Pedo Son que reconocer Mis fatas Con Dios Con mis semejantes Y conmigo mismo Padrino Que triste Por eso digo Que el programa Lo endocen a su manera Que triste Es que te dediques A padrinar gente Sin conocer el programa Tampoco tu vida No mano Como padrino Como usted Si este wey Pues le digo Mira wey Yo no siento Llevarte a la hacienda Te voy a desatorar Wey Y no soy genio Tampoco mal Tu problema es este Este Y este Y ahí están Están viviendo De otra manera Ni jamás le he dicho Ven y haz pelo En el grupo Divide Vete a pelear No Aprovecha tu tribuna No te subas a la tribuna A pelear con nadie No vale la pena Ha valido la pena Subirte a la tribuna Y dedicárselo a un pendejo Como un pajero Dedígselo a tu enfermedad Para que te vayas bien No van a cambiar Padrino Tengan cuidado No van a cambiar Entiéndalo El que puede cambiar Si por ahí Le pones atención Es el nuevo Y ten cuidado No lo contamines Porque si no entonces Va a seguir haciendo El mismo patrón De conducta Que todos llevan En este grupo Todos tristemente Llevan un patrón Y es el mismo El mismo Lo que te dice tu padrino Es lo que hace Pero cuando de verdad Te nace por conciencia No lo haces Yo ya le dije Este güey Si en este grupo Ya tienes un pinche atrás Y no estás encontrando Crecimiento Ni espiritualidad Búscate otro güey Salte de ahí viejo Te vas a terminar Muriendo con ellos Y ellos no se van a mover Hijo de mi pinche madre Haga lo que hagas Diga lo que digas Estos güey Ya prepararon A sus paleros Güey Porque es el programa Jalarte al servicio Estás conmigo Mientras me sirvas Te voy a seguir Dando migajas Pero el día Que me falles O tú empieces A hablar de mí Te voy a Dar las migajas Hijo de tu puta madre Y entonces Te voy a echar A la gente Encima güey ¿Cuánta gente Por ahí no te le echan Encima? ¿Cuánto no por ahí Estás escuchando Tu puta de buena pregunta Y el costo dice ¡Es para mí güey! Pachinado Tú ni sabías Del pedo Hay hay otros Que te la disfrazan Con su caso personal Hay otros que te dicen Les voy a hablar De mi caso personal Sí pero ahora resulta Que viviste lo mismo Que yo güey No mames No mames O padre Es chido Muy chido Mira A veces me decía Mi viejo En ese tiempo güey Me decía Ya viste Los sangrantes Poncho Digo Mira Villejo Esos pinches Sangrantes Para mí Me han servido Mucho Neta Yo conocía Sangrantes Yo nunca lo fui Yo nunca lo fui Padre Yo era una persona Que llegaba Escuchaba mi cuenta Y no me ponía El pedo Pero empecé A ver cosas raras Créeme Lo que no me gustaban Pero no las iba a cambiar El que tenía que cambiar Era yo Y entonces entendí Lo que me decía Mi padrino Saben que hubo dolor Había sentimientos Encontrados Cabrón Había cosas que de verdad Quería tratar Pero ya no tenía La confianza ¿Por qué? Porque entonces Sabía que todo lo que decía Ya lo estaban regando Ya toda la gente Estaba enterada De mi vida Inclusive por ahí había Hasta mofa Wey Entonces eso no me gustaba Parino Entonces empecé Habitar las tribunas Ya no tuve la confianza Empecé a ver Wey Cosas raras En el grupo Y en todos los grupos Pasan Wey Ni es el último Ni es el único Ni vas a encontrar La tranquilidad Que quieres ¿Por qué? Porque la gente Está enferma Donde te bañas La pinche En verdad Va a estar primero Y la recuperación Cuando ¿A qué viniste A recuperar? ¿Qué? ¿Qué valores? Yo los escucho A ustedes Que se avientan Por eso les digo ¿Para qué hablas De responsabilidades? Que no te vas a aventar No has sido responsable Contigo Menos lo vas a hacer Con otro No digas disparates Wey Que a veces Escucha la banda Que dicen Yo soy responsable Le digo ¿Con quién? ¿Con quién? Contigo no lo eres Y con los demás Los estás atacando Te vuelves un tirano Con una espada Que no tiene filo Wey ¿Con qué derecho? ¿Con qué argumentos Alfonso? O sea El padrino era bien listo Me decían Mira Alfonso Por favor te voy a pedir algo Y espero que no te moleste Y vamos a ver Si estás preparado Wey Ya llevaba cinco años Joven ¿Y qué crees? Fue una prueba Muy grande para mí Me privó del servicio Del deleite Que provoca la tribuna Del éxtasis Me decían Solo por hoy Con la tribuna Pero padrino Solo por hoy Pero padrino Mi enfermedad Trátala abajo Aprende a escuchar Y mientras tú no escuches Y ni te escuches De nada sirven los gritos En la tribuna Me dijo No me dolió un chingo Que me haya vetado Y ahí puso mi nombre Y eso sí me dolió un chingo Alfonso C Privado No de la libertad No tiene la llave Tampoco conoce la puerta Y sigue las tinieblas Y sigue las tinieblas Chingue a su puta madre Y yo sé que esas palabras No eran de ningún pendejo Esas eran de mi padrino Y cuando llegué Y vi esas pinches palabras Sin mi nombre Digo ¿A quién se le ocurrió? Ese pensamiento Tan grande Otra vuelta La red tupida De protecciones Padrino Punta se volvió a cagar Dice que a ojo por ojo Diente por diente Las venza Las maté con las que les dije Llegó otra vuelta Una cerca tupida De protecciones La regla Esa otra vuelta Encima Se quedaron en 62 Deje de creer Que se lo está tomando Muy en serio Yo no tengo problemas Con usted padrino Tenga cuidado Con la lista es larga Y no me voy a decir Porque si al final El octavo paso Usted se cagala En la lista va a haber Problemas Padrino En el Amame Madrid Un año sin tribuna Un año sin tribuna ¿Qué se siente? Estaba forjado A huevo Y iba a diario al grupo Y me sentaba enfrente Y era incómodo Y me decía Te vamos a hacer cagada Y no tienes derecho A réplica Y sin jugar Y sin ser nada Hijo de tu puta madre Vamos a ver De qué estás hecho Hijo de tu puta madre ¿Y qué crees? Ahí estuve Ya ahí estuve Ya ahí estuve Ya ahí estuve Y entonces hice acopio De la tercera Del tercer paso Dios consejo Mi serenidad Para aceptar Esta gente Y valor Para poder cambiar Mis cosas Y entender De qué se trata Lo que me dicen Estos caballeros Ahí estuve un año Constante O sea que me dijo Mi padrino ¿Aprendiste? De volvernos a reunir No me regalaron nada Padrino Ustedes no me regalaron nada Padrino Me están privando Si nos metemos Precisamente al programa Padrinazo En cuanto yo me suba A la tribuna Los voy a hacer pedazos Padrino Entiéndalo Mejor muévanse Padrino Al chile Y no es amenaza Es una sugerencia Y espero que no Hacas omiso A lo que estás sintiendo Por mis palabras Vierga Se tronó Entonces ya me di cuenta Que era algo Desgastante Padrino Y como los caballeros Güey Como los pinches caballeros Segundo paso Por salud Ya me estaba enfermando Con conductas Que no eran agradables Ya era el pinche Toma y daca Ya entonces la pinche lucha Vamos a ver Quién puede más Ellos o yo Pero de que yo me vaya Para que chinguen a su madre Les voy a hacer un poquito Amargo el caldo A ver qué se siente Sabores que no me dieron terapia Sabores que nos aventaron Seis putos Como kamikazas En la tribuna Y yo sin poder decir nada Yo hasta el pinche coordinador Hijo de su chingada Mal estaba de acuerdo Ay yo salía con la mal Que esa junta había salido Como Dios quiso No digo hasta Dios Estuvo de acuerdo En este complot Entonces compañeros Fue el momento Madrina de agarrar Mi linda y chula silla Porque si me la llevé ¿Puedo llevar algo? Me dice Historial no se vale Güey Pero no Yo no quiero ningún historial Tampoco Un fondo de sufrimiento Lo único que quiero Es mi silla Me la puedo llevar Me dice ¿Cómo pa' qué? Pues le vale menos La voy a ocupar Ay me voy con mi silla Y créanme lo que me dolió Un chingo Y fue la primer silla Que papá ya fuera Para ponerme a llorar Una pinche frustración De su puta madre Un pinche asentimiento Que decía Hijos de su puta madre Maldita Lore En que los conocí Coleros Yo venía huyendo Del pleito De la puna De la soberbia Del terror De la zozobra De la duda Y de tantas mamadas A venirme a encontrar Un escuadrón más fuerte Que el de afuera Hijos de su puta madre Ahí estuve llorando En la silla Güey Por mucho tiempo Había rabia Hijo de su puta madre Y unas ganas De querer reymesar Hijo de su puta madre Pero ya había tomado Una decisión Que ya no era Pecharme para atrás Vámonos Ahí estuve llorando ¿Quién sabe cuánto Pinche tiempo En la silla Ni pena Me dio pasaba La gente Y me decía Es tijo de su puta madre No tiene ni canasto Para echarle una limón Mi padre Quiso hablar conmigo Y me lo dijo ¿Puedo hablar contigo? Pero no Es como una decisión Segundo caso Por salud Le debo No le debo nada Pero gracias Por su tiempo Por su paciencia Y si piensa Que soy malagradecido Usted estoy muy equivocado Y si cree Que yo le voy a echar Tierra a aquellos Que en su momento Escuché Como hablaban de usted Entérense Por sus propios medios Ustedes nunca Se dieron cuenta De lo que se estaba Planeando en el grupo Hoy pregúntame ¿Qué hicieron del grupo? Desapareció Ahí están los pinches deseos Ahí están los pinches intereses Los pinches egos Dados a la verga Ahí está mi padrino Y se lo dije Viejo Porque me sigo Apadrinando con él Porque si algo Tengo es lealtad Y gratitud Ese pinche viejo Que me vio llegar Todo enmoronado Todo dado A mi pinche madre Siempre estuvo En las buenas Y en las malas El fue el que me dijo Que no me hicieron Problemas Y tenía razón Realmente sin problema No te desgastes Por yo No van a cambiar Cabrón ¿Ha pasado algo? Le digo No Entonces ¿Qué te haces de peor? Me dolió Y más me dolió Ver que mi padrino Ya se apoya Puesto las pantumbras Para los que saben Y leen saben Saben de qué estoy hablando Cuando el alcohólico Se retira Se pone unas pantumbras Se pone a descansar Pero no descorcha La botella Güey Es una persona Que ya no depende Del grupo Que si va a depender Toda la vida Del programa Si ustedes piensan Que yo quiero estar En un grupo Todo el tiempo Están bien equivocados Con ustedes No se gana nada Absolutamente nada Es más ¿Sabes a qué voy A los grupos padrino? A divertirme De sus mamadas Eso voy A mí me ponen bien Sus estupideces Sus lloriteos Y sus mamadas ¿Vas a ver ese padrino? Se está furrando No lo estoy disfrutando Padrino ¿Cuánto tiempo lleva Ese padrino? Se va a cumplir 15 Le digo Y si lo vemos Precisamente Por la frontera emocional El señor No lleva ni 15 Lleva uno Ni sueños puros Disparatados Si uno de verdad Nunca lo ha cumplido El hijo de su puta madre Puro derroche Y no de energía De basura Padrino Porque ya después Lo visité Y me decía Pásale pinche poncho Súbete a la tribuna Hoy vine a escuchar Pero qué creen Sigo aprendiendo De los demás Cuando yo voy Compañeros A un grupo De cuarto y quinto paso Porque también la viví Porque también Fue necesario Conocer La verdad Qué hacían ustedes Cazafantasmas Pues sí Y obviamente Se dijo El coordinador Como que quería dar Nomás era Sin luz Pero a mí Yo me retiré Un rato De doble A Padrino Por salud Ya no regresé A los grupos Le puse más atención Y no a mi vida Yo no estaba casado En ese tiempo Padrino Le puse un poquito Más de atención A mi vida A mi trabajo Al deporte Me gustaba mucho El deporte De hecho Yo hice lo que dijo Mi padrino Yo fui por mis delirios De grandeza Ya de repente Pues ahí me encontraba Mucha gente Que me conoce Apenas me encontré Una madrina Por ahí En donde fuimos Ni un gustazo Le decía La madrina Ocho No te vayas a enojar Digo Dígame madrina Soy tu fan Dice A lo mejor Yo dejé de beber Pero cuando te empecé A escuchar a ti Al principio Me caíste en la verda Te lo tengo que decir Pero ya después Te empecé a escuchar Con atención No mames Puto Gracias por la ayuda Me sacaste De la confusión Y de la desgracia Digo Yo no hice nada Madrina Yo no hice nada Y no tengo por qué hacerlo Le decía Te debo algo Digo Pero no toques la vida No padrino Porque es bonito Cuando alguien te dice No No que te admire La admiración A mí no me gusta Es como decía Mi carnal Pues el veo ¿Qué hago? O sea Yo no voy a los grupos Hacerme pendejo Yo voy a trabajar Con la gente Él vio y se le decía Aquí no vengas al grupo Con las manos vacías A la banda Tráeles un caramelo Tráeles una galleta O por ahí Si puedes Un cigarro Pero aquí Con las manos vacías No vengas Y tampoco vengas A querer ejecutar A la banda Y querer decir En dónde está el huevo Tú no sabes Ni que es gallina Cabrón Pero no es tu experiencia A la banda Yo sigo trabajando Con enfermos Todos los lunes Trabajo en un grupo Con puro interno Con jovencitos Y no soy su papá Y no tengo por qué hacerlo Y no es mi obligación Amiga O la mano Me paga un pinche centavo Esto lo hago Por gratitud Compadre Y no porque le deba Mucho a los alcohólicos Si es salvado Le debo todo a Dios Solamente Dios pudo ¿Quién más? Mi madre me habló Nunca le hice caso Y me dio la vida Dios no habló conmigo Y mira la transformación Que hizo conmigo Por eso me apunta Los güey Están en el reponcho No cree Oye viejo Desde el primer paso Que están hablando Que la providencia Fue la que removió La mierda Que te metiste Güey ¿Y qué es providencia? Ahora le digo Este güey Vas a leer Y con el diccionario Al lado Y pregunta Que no entiendas O no conoces Con el diccionario Y por favor Entre líneas Y subraya Ya le dije Que no el programa Porque este güey Y los pasos No, no ¿Qué paso? No están ni preparados Pinche idiota Para querer dar La clase cualquiera Complejo del profesor Quirapales El libro azul Compadre Antes lo hacían En los grupos De cuarto y quinto paso Yo recuerdo Que en mi grupo De cuarto y quinto paso Me regalaron Mi doce pasos Y mi bendito libro azul El padrino De cuarto y quinto paso Me decía Aquí está tu libro Y cuando llegues A tu casa Meditas lo que Veniste a hacer ¿Quién? ¿Quién después De que vive la excelencia Llega a su casa Y le dedica una hora A meditar lo que fue A vivir Ole, vale Venga Usted llega Abrazando a todos Y perdónenme Por no haber sido Lo que deseaban Tener No, no lo que deseaban Pero ya llegaste Estaba chido Su pedo ¿No? Fíjate yo Una nueve y siete Puntas de preparación Madre mía Y me decía Y tenía ganas De levantarme De la silla Como drástica Una chinga Coordinador Neta Pues que yo Quince años En doble Ah Ese tipo De su chingada No había Dile No estaba Trastadora De debilidad Entonces también Ese primero Unido Si él no ha estado A la terrencia No me da Del arma Porque yo me pregunté Y voy a ganar Y yo te puedo Hacer una pregunta Sin lastimar tu huevo Y espero que mi pregunta No despierta Tampoco Porque la pregunta Lleva dolor Y Dice Lola Si Lola Porque muchos Nomás están por Encinita Como lo dice El cuarto Paso Están en el Pero fuera Del programa O ¿Tanto Tengo Lleva Que se llevo Cinco Anos Y digo Papá Cinco Vienen Muy atrás Pero no hay Pero Y en el cuarto Quinto Paso Que los Cinco Y Llevo Casando Cantornos Ajenos ¿Verdad? Si sabes Que somos Unos Tratados Que nos están Llegados No te quieran Meter A la vida Tan rápido Vamos A lo Hacido Como Se Con El Otro En Dice ¿A dónde Viene El Bueno Digo De Ninguna Solo Vengo Por la Ayuda Pero No me Darás ¿Qué Si ya Estaba Hablando Mi Ego Otra Muerda Mi Pinche Monstruoso Ego Se Estaba Reponiendo A Solito Me Reclamaba Me Pasó Lo Que Ví Y Tú Quien Eres Y ¿Quién te crees? Aquí los Miserables Y los Mendigos No Condicionan Su Recuperación Bueye Y eso Me Lo Reclamó La Conciente Usted Es Un Mendigo Y Usted Es Un Miserable Que No Ha Querido Entender A Repetidas Humillaciones Usted Lo Que Es Un Pinche Ególatra Como le Dijo Al Rudo Irlandez No Usted Lo Que Es Un Pinche Viejo Soberto Que A Lo Sabe Mucho De Religión Pero De Su Vida Sabe Muy Poco Pelas Metron No Empujarme Mamen Y Siete Juntas Y En Este Tiempo Había Buenos Doce Averos Que Iban Hasta Tu Casa A Traer Yo Recuerdo Que Que Me Pasó El Mensaje Hagan De Cuenta Que Yo era Vi Legado A La Realidad De Dios Y Llegó A Vitromonto En Tacher Con Un Semplate Como Ustedes Cuando Van A La Siena A Poco No Es Verga Hasta Se Les Cambia La Maldita Cara Que Trae Esa Pinche Carota Que Trae De Maldito Pitbull Hijo De La Llegó Y Fíjate Que Tocó Mi Puerta Carna ¿Qué O La Cien Me Carnalaz Pero Donde Quiera Que Dios Te Confundimos La Quinta Tradición Con El Doceavo Paso Y Es Un Gran Pero Que Todos Tenimos Compañeros ¿Verdad? Que Dice La Quinta Tradición Le Vamos A Llevar El Mensaje Al 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 Sufra Aquí Muchos Están Sufriendo Y No Se Han Dado Cuenta Por Qué Chingada Madre Y Dice El Doceavo Paso Que Vamos A Hablar De La Experiencia Porque Ya Tuvimos Un Despertar Espiritual Señores Allí En La Hacienda Solamente Se Va A Ver El Suceso Aquí Está El Proceso Señor Cuántas Vez No Los He Escuchado Ustedes Que Me Dicen Dios Ofrezco A Ti Para Que Obres En Mí Líbrame De Mi Pro Encadenamiento Para Quien Es A Quien Yo Ayude De Tu Amor Y De La Manera Que Tú Quieres Que Vivamos Que Yo Sea El Testimonio Para Aquellos Que Se Me Acerquen No Se Vayan Corriendo Por Mi Malestar Hay Hay Una Oración Todos Los Pasos Tienen Una Oración Mi Pareja Luego Se Engancha Cuando Me Ve Que Agarro La Literatura Y Me Dice Ya Estás Cambiando El Programa Para La Libreta Digo No Quien Te Digo Estoy Sacando Como Vi Lo Mejor Del Programa En Libreta Lo Que Puede Ser Sustantivo Para Mi Padrino Yo Le He Arrancado Muchas Frases Este Programa Pero Son Mías Y No Quiero Ser Egoísta Y El Día Que Quiere Se Lo Dicho Este We Ese Día Te Vas A Cagar Con Todos Mis Apuntes We Pero No Te Voy A Regalar Ni Uno A Me Dice Poncho Como Me Desatoro Con El Programa Papá Pero Como Le Hago Saber La Mente We Pero Y Que Hago Con Abrir La Mente Si Ya Tienes La Llave No We Si Padrino Entonces Ocúpate De La Voluntad Papá Ya No Se Necesita Fe We Es El Camino Que Conduce A La Fe Que Obra Y Dime Que Obras Hecho Te Dijeron Desde El Primer Paso Ibas A Hacer Unos Cimientos Para Una Vida Y Que Obras Donde Están Esos Cimientos Dime Que Has Hido Dita En Tu Vida Dime Que En Momentos De Felicidad Has Tenido Muy Pocos We Y Los Eches A Perder Con Los Malos Que Tuviste Errores Vamos A Cometer Toda La La Cuarta Tradición Y Que Son Los Errores Experiencias Papá Pero La Experiencia Creo Que No Te Ha Quedado Clara Muchacho Entonces Caballeros Es fabuloso El Programa Allá Nos Vemos Si Quieren Ver En Batalla 17 17 Noviembre Nos Vemos Allá En El Oradores Pulsando Y Riendo Y Vas A ver Cómo Se Van A Querer Coronar Los Hijos De Su Puta Madre Y Cien Cabrones Que Creo Que Los Han Visto En Todas Las Carteleras Y Yo No Vienen De Fuera Y Me Dicen Me Y Que Es A Mí Me Vale Ver A Yo No Quiero El Vives Vives Confianza Y En Lo Que Escucha Te Empiezas A Recutar Arriba De Una Tribuna Estás Atentando We No Puedes Ocuparte De Cosas Que Creo Que Te Tuvo Confianza Padrino No Puedes Hacer Eso Porque Te Estás Convierto En Un Asesino De Personalidades We Yo Lo Hice Ahí Está Lo Que Platica Conmigo Y Mi Padrino Mira Aquí Se Queda Y No Te Voy A Hablar Del Tesoro De Lucas Porque No Hablo De San No Se Dicen Que El Buen Hombre De Su Corazón Da Lo Que Puede Y El Mal Hombre Tenga Cuidado Dicen Que Maldito Aquel Que Confía En Otro Hombre Cabrón Tú Crees Que Vile A Tonto Padrino Ay Es Que Este Señor Que Los Dirige Cómo Se Trató Y Valle De Guerreros Padrino Pregúntale Güey Se Sube ¿No? La Quería Dar La Clase ¿Dónde Chaparrito? Ahora Me toca Mi Hijo De Puta Mar Yo Ya Te Escuché Eres Alcohólico ¿No? Ahora Vas A Aguantar El Yugo Y No De Dolor Porque La Vergüenza Esa El Sinvergüenza Güey ¿Sí? Y Valle De Guerreros Esa ¿Han Escuchado Valle De Guerreros Allá Nos vemos Me quieres Acompañar Para que Veas Cómo Se Trabaja Con Un Chingo De Enfermos ¿Sabes Cuántas Almas Andan Perdidas Allí En Valle Más De Cinco Mil Cadrones Padrino ¿Cómo Le Dijeron Vente Desde El Sábado Breñas La Banda Te Quiere Escuchar Quiere Que Participes En Una Pregunta Le Digo Sí Pero A mí No Me Metas Ni En La Material Emocional Tampoco En La De Resentimientos Méteme En La Sexual Para Ponernos A Baviar Nada De Que Nomás Un Cabezazo ¿O Qué Es Ah Porque Luego Ya Vas Que En Eso Son Así Son Bien Morbosos Ustedes Neta Son Bien Morbosos Estos Cabrones Es Mujer Y Están Atentos Y Ni Vas A La Fogata Está La Vieja Subiendo Y Todo No 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 Más Al Distinto Viejo Al Distinto Solo Al O Olvídate De O Olvídate de las cuestiones a tratar en el morro No Tienen Sentido Te Están Metiendo en un espacio que no te está siendo permitido We Pero que a mí me dio un chingo de pena De verdad Le decía Maestro Lo tengo que decir Se me dio Y yo sabía ya del cuarto y quinto Paso Padre Nomás que con tal De ya no estar peleando Contando Porque ya dije Ya no voy a pelear Con los alcohólicos Señoras Pinchas Mutantes Pero que crees Que a mí me tocó un padrino en el cuarto y quinto paso Que era un especial Y llevaba también muy poco Tío Pero desde que me vio Como que le echó Un vistazo a mi pasado Porque desde que llegó Y ya sabes que luego se ponen para los apadrinamientos El cuarto Me dijo Nadie Nadie toca este pinche melenudo Yo te dije Bueno ¿Por qué no? Yo tengo que elegir Yo era 22 Yo me iba a agarrar un pendejín Ella le había puesto la mira más pendejo que vi participar Yo me iba a agarrar Yo me iba a agarrar Ella me va a poder hacer la español Ella me va a dar Yo me iba a volver Aprovecho Ella me va a parter Ella me di та No, yo le dije, mamá, sin oreja, mamá, yo ya mi verga, quería paro, cómplice, ¿no? Como no hace en el desierto, vio la oreja y dije, uy, lo va a ser el par. Y el pari no fue bien, dijo, estoy diciendo, no, porque sin oreja, esto es de 30, por lo que voy. Tu enfermedad con la mía, tu ego, con tal miedo, y tu lucha con ti, muy sobre tu ciudadano, me tomó un padre. Algo como un pendejo con mis hojas, como en la primaria. Ya llegamos al cuarto, ¿verdad?, de la condena. Y mi pari no me decía, acá mamá, a ver tus hojas, primer pregunta. Y ya sabes, la clásica, ¿no? Y me decía, no, güey, no nos dejamos pendejos, dame las hojas. ¿De cómo? ¿Se las tengo que leer? Ah, güey, te dije, no, aquí te das por mí, contigo. Estás como un enfermo, no vamos a hablar de recuperación, porque qué, qué, no ha recuperado nada, güey. Préste las hojas, güey, que me las quite y que la rompe, a la ver. Vamos a la primera pregunta. Y no te vayas a tardar, eh, compita, y me lo decía, bien, era bien confrontativo el mío, me decía, no te vayas a tardar, eh, en tu pasado, no te revuelques en el cielo, contigo ya es otro pedo, ¿no? Las que más te duelan, aviéntalas. ¿Qué pasó en esta etapa de tu vida? Pum, 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 pum. Era un hijo, era un hijo, o sea, eras juntos, yo era desconcertante. Quería agarrarme un atajo y me dijo, no, güey, esa puerta está cerrada. Y también ya pateaste esas fibras, no te hagas pendejo, güey. Ahí te va la pregunta, te lo vuelvo a repetir, en el pasado muy pocas, vámonos a actualmente que te están lastimando y mucho. ¿Cuánto tiempo llevas en dobla? Y a mí no vas a ser pendejo y no te conozco, güey. ¿Cuánto tiempo llevas en dobla? Yo, 15 años. ¿Y qué has hecho en 15 años, hijo de tu puta madre? El periodo más largo de abstinencia lo has tenido en una silla, en un grupo. Pero en dobla, no sabes nada, hijo de tu puta madre. ¿Qué es la metrona? ¿Debo de mi chance voy al baño? Déjenme ir a meditarlo. Dice, ahí le va la primera. Usted trae muchos daños colaterales y se resiste a creer. Usted no está convencido, ni lo voy a convencer. ¿Cómo vive y qué tiene? Dice que se llama, veas en un espejo culero. Usted no se llama, usted ha vivido a lo puro pendejo. Le ha dado rienda suelta, no al instinto, porque al instinto lo va a ser infeliz y desgraciado. Usted le ha dado rienda suelta a sus defectos, empezando por el orgullo. Y si no está al orgullo, no justifica su gula. Nomás vea ese culero, tiene un sobrepeso enorme que no tiene miedo a quedar en una plancha por un infarto. Pobre pendejo, habla de templos. A mí no me interesa si lo traes graviteado o no, güey. Es lo que a mí no me interesa. Esa es materia. Me interesa lo de adentro, hijo de tu puta madre. Elgas, güey. ¡Ay, puto! Neta, ¿eh? Es un güey con dogma, sin intriga y con progreso. Desde ahí me desmoronó en un pinche defecto que creo que estaba haciendo bien daño. Sobrepeso, sin cuidado. Y hice, y bebiste, no agua porque no eres camello. El balcón, casi te lo acabaste todo, güey. Y también es gula, papi. Yo tenía un sobrepeso de 140 kilos, ya te imaginarás el monstruote que era. Me decía nomás, hijo de tu pinche madre, ¿cómo duermes? ¿En la cama o en la barriga, hijo de tu madre? No, no me entra ya las suyas, el viejo. Hombre, si ¿a poco no, güey? Ha sido bien tirado con el buen gusto. Ha sido de los cabrones que a veces, güey, ya te llenaste y le quieres seguir metiendo más chingaderas al cuerpo. O sea, si vengo empezó a hablar de los defectos. Nunca me habían hablado de los defectos. Y si el orgullo, ¿a poco no te dicen? No hay pedo, chingate otro taco, no pasa nada. Está bien rico el guisado. No, tiene muy buen sazón. Guis igual que tu mamá. ¿Cómo extrañas el sazón de tu jefecita? Porque tu vieja nomás marucha. Espantadas. Y muy pocas veces te hace un buen guiso la vieja. Una porque no sabe guisar y la otra, sepa la verga dónde se va el dinero. Si no es por ese buen hombre que lleva visteces a la casa, ya... Entonces, caballeros, es un gustazo para irme a volverlos a ver. De verdad, a mí me da mucho gusto. Ahí está lo que le dije a tu chavo. Ya es de estar peleando, güey. Ya es de estar, güey, debatiendo. Mejor lucha por lo que amas. Acaba tu carrera. Aquí no vas a cargar nada. Aquí lo único que aspiras es a ser padrino y afuera pendejo y no nada. Aquí los aplausos, hagas las cosas bien, las hagas mal, van a llegar. Pero afuera, la gente no aplaude a los pendejos. A mí me da un chingo de gusto por ellos, ¿no? Yo, mira, cuando ya no está haciendo funcionar mi terapia y los grupos tan sencillos, me muevo. Yo no tengo apuros. Mira, de verdad, padre, yo todos los días comparto, todos los días. Esto no se lo pedí a Dios, madrina. Esto no se lo pedí a Dios. Voy a grupos de cuarto y quinto paso, que luego les pregunto por qué específico no hay servicio. Te digo que allá me encontré este padrinazo en corto, se hizo follow y se fue. Y le digo a Richard, ¿cuánto le diste a este güey? Pues tanto, poncho. ¿Cuánto voy a dar a ti? Lo mismo que le diste al padrino. Le decía, ah, no más, pues no, güey. Pues voy a traer un tabulador más grande que el mío, puto. Y yo así soy, exigente. Le digo, lo mismo que le diste al padrino, lo vas a plasmar en mi mano. Le digo, ¿pero por qué? Porque yo lo compro para otras cosas. Él no, güey. Él abusa, no es un poder porque no lo tiene. Dios, güey. ¿Por qué les creen? ¿Por qué les creen a tanta gente que te viene a vender una idea que creo que no tiene? ¿Por qué, chingada, madre? Yo no llego a engañar a la gente. Mi intención no es engañar a la gente. Mi intención es que la gente despierta, que se den cuenta qué está haciendo con su vida y con su naturaleza. Miren, compañeros, el día que de verdad practiquen el programa, mejor les supiero que se lo sigan llevando así, padrino. Mira, el quinto capítulo no es un juego, el cuarto menos, y no está oscuro. Hay luz. ¿Pero por qué no brilla? ¿Por qué no brilla nada? Hay mucha gente que ha escuchado que nos dicen, es como esto, mira. Es como esto. O sea, aparte de lo que das, todavía por otro lado. ¿Y si han contado este botecito enfrente de ti? ¿Se han volteado esta maldita panaste en el criserón? Te dicen, vénganse, vamos a contar todo lo que hay en el bote. Nunca lo vas a ver, papá. ¿Ya listo que no cuentas? Ese bote, ¿quién sabe ese pincho? No creo que vaya a parar al Vaticano. A mí era mi padrino y Nacho, porque me iba a meter con los intereses. A mí me decía, cuentas claras, las amistades muy grandes. Mi padrino nunca se robó un maldito centavo del grupo. Y este caballero que ven y se vende jamás se ha robado ni la canasta ni la fruta, padrino. A mí me pueden decir lo que quieran, un mientamadre, un hijo de su puta madre que viene y echa maldiciones, pero para que me digan que soy ratero o que me ando metiendo con las mujeres del grupo, caballeros, por favor, por ahí, no me toquen ese bar porque entonces si te voy a volar jamás me he metido con la entidad espiritual de una mujer. Yo he aprendido a respetar y en los grupos creo que no lo me lo hacen. Yo vine por algo, ayer lo vi con esas pequeñas, sí lo vi en la casa de San Pata, pequeñitas de 14 o 15 que van a ser presas, no del destino, del delirio y del sujeto y del deseo de un padrino. Qué triste, ¿verdad? Que vengamos a ayudar y que después tengamos que apropiarnos de vidas que no son malestras. ¿A qué venimos, señores? ¿A qué venimos? Qué triste, yo se lo he hecho a este cabrón. Yo, al día que a veces me acompaña y por ahí le voy a echar mi cabrón, al día que yo lo vea de responsable y de faltoso y que ande por ahí aventando piropos, soy el primer cabrón que le va a volar su pinche madre. Ya, y no crean que yo no vuelvo cómplice de mamadas. A mí luego me utilizan, ahí está la banda que me lleva, luego andando tus teléfonos. Digo, ¿qué olas? ¿Con qué derecho? ¿Quién te dijo? Pues si no eres mi promotor, güey. No ande pidiendo teléfonos ni yo lo hago. A mí luego se me acercan doncellas. ¿Padrino puede regalar su número? No, ¿qué pasó? ¿Quién te dijo? Estás pero bien equivocada. No, es que necesito que me apadrine. No, ¿cómo crees? No, 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 ¿le traes una cola de dragón? Es como urgencia que no sé qué tamaño es el problema. No, hija, apadrínate con tu padrino, apadrínate en tu rico. O sea, yo me doy cuenta, María, pues ya. Era mucho bueno, dice, pues ya estás viejo, pero hijo, no se trata ni del cierro. O sea, al final de cuentas no se trata de él, se trata del destino. Pues muchas veces el alcohólico, ayer me decía, oiga, pero eres que estoy enamorado, pero ¿de quién, güey? ¿De quién, güey? ¿No has entendido de quién te enamoraste, gran pendejo? Nomás está jugando contigo, sentimientos no tienes, eres pueril y ampuloso, güey. Ya te conoce a la gente de puteada. Ayer día te amó de mentira y no ha hecho oro, güey, no. Yo no sé si estuvo en los planes de Dios lo que pasó ayer. Me venía hablando de situaciones de relación. Le digo, mira, güey, si estamos hablando de algo, si no tengo por qué abarrarlo, si menos en frente de la cámara, qué bueno que te cures. Y le dimos al clavo, llevaba un libro, un libro que estaba hablando de las relaciones tormentosas y del amor y del sufrimiento. Le digo, mira, güey, lo que necesitas está en este libro, papá. Le atinamos, güey, léntelo. Me decía, pinche padre, no le halla, yo no le halla. Ella te dio, vio tu necesidad y cómo con un libro te vas a llevar todo lo que andas buscando. Ahora vamos a ver qué hacer con el libro, porque ya ves que luego nomás se agarra en el libro y te dice, no cae nada. Más de querer que salga una verija, hijo de ti, sin nada. Dos grupos, no peleen, miren, compañeros, creo que muchas veces yo les he dicho a la vano, si ya no estás bien, es tan sencillo, padre. Hoy te vuelvo a repetir, la oración no va a servir para que lo que vas a vivir se evite con una oración, padre, no, eh. Yo sé que ustedes hablan mucho del tercero y onceavo paso y qué triste que en el onceavo anden perdidos sin encontrar un pedazo de paraíso, padre. Qué triste, por eso te digo, a mí eso de que Dios, ¿dónde está, güey? ¿Dónde está Dios? Ausencia, ¿qué dice trecha las sociedades médicas, padre, no? ¿Qué dice la religión acerca de nuestra enfermedad? Ausencia de Dios. ¿Qué dice la medicina por el problema? Se van a morir con la botella y es su decisión. ¿Qué dice la psiquiatría? Traña una locura enorme y no hace nada por cambiar. Siento. Entonces, caballeros, el problema es chido, ¿no? Chido yo este. Ni te vengo a dar la clase, ni te vengo a dar brúculas, ni vengo a decir que hagas lo que tengas que hacer. No tienes conciencia. Una persona que tiene conciencia lo que menos hace es entorpecer su crecimiento, no su engrandecimiento, su crecimiento. Y su crecimiento es espiritual. Y si no le gusta lo que digo, yo lo voy a ver y de mí se va a acordar o en la cama o en su trabajo o con su pareja. Se va a acordar de mí porque yo no vine a jugar con las emociones de nadie. ¿Qué es una emoción? No, padrinito chulo. Energía, el movimiento. Si esas emociones no se mueven, lo más real es que termina el resentido. Un resentimiento es emoción no tratada y trabajada, papá. Ahí se llama, por el ritmo, o escúchense, es que no salen de habilidades humanas, que no salen del ser, pues mamá, decís mamá, si del programa ¿cuándo te hablan? ¿Cuándo te hablan de ese maravilloso programa? Pues ya me di cuenta porque nada más tienes los doce pasos y las tradiciones y el concepto. ¿Sabes por qué no me ponen tradiciones? Porque saben que si las vas a leer no te vas a revelar, güey. Empezamos con las primeras. El bienestar no tiene la preferencia. Nadie le puede obligar y tampoco nadie le puede jugar. Y por ahí te pueden adelantar casi mucho, dicen, ¿verdad? Nadie cuida tan celosamente a sus miembros más que otro en la manera de pensar y hablar y de hablar. Sí, pero dice al final porque eso me ha levantado mucho los minutos de hora y media. o sí, pero dice al final que tú no me puedes olvidar. ¿Qué dice el segundo capítulo? Espero que mi experiencia no haya provocado molestia y que yo no sea la causa o el pretexto para que usted se vaya a ver o haya estar detendiendo la camina. Ese no es mi problema, señores. Si no están entendidos, pues con gente pensante, ustedes son seres inteligentes, ah, se nos atravesó una emoción y nos descubren las cosas como se ve. Por eso dice el onceavo paso, voy a tener un contacto consciente, tienes que meditar las cosas. ¿Cuándo has meditado las cosas? ¿Cuándo has meditado las cosas? ¿Siempre has hecho las cosas por impulso y a lo puro pendejo? Y entonces, cuando haces las cosas por impulso y a lo pendejo, ¿qué es lo que provoca la mente? Arrepentimiento. Después del arrepentimiento, una pinche piedra que no sabes a dónde vas a aventar que se llama culpa. Culpa. Me siento culpable. Entonces, caballeros, si por lo menos de él, ¿verdad? Y yo sé que te va a haber peo, yo sé que va a haber peo, güey. Y van a venir a investigar, les van a venir a preguntar, ¿a qué vino el Greñas? ¿Por qué? Porque tienen unos infiltrados aquí, ¿sabías? No todos se fueron a compartir, ¿a qué? El mar, saca tu libreta, empieza a apuntar para que entonces tengas base, me dedico esto y eso. Pero, ¿de qué moro? ¿No? Sería un desperdicio hablar de la gente que no está patinito lindo, ya no nos dedique a ninguna de ellas. Es para nosotros que estamos recuperados porque los estampos como las ratas se esconden, sale el sol y no les gusta el sol, llega la noche y se vuelven a esconder, pero si eres valiente te quedaste, padre, y no, entérmelo, eso, para mí, cuenta. ¿Por qué? Pues que estás firme, porque hay valor, porque quieres aprender y no es mío, porque quieres aprender lo que siempre te han negado, el libro, la experiencia, la experiencia la tienen ustedes. Es bien padre, que ustedes vayan a trajer estos chavos, pero, y no, qué triste, yo creo que le deciste voy a la calle, le voy a la picha calle, no, no, cómo es posible que no estén llevando escribientes a la sienta que le tuviste, wey, pero entonces, ¿dónde están los sabrinos? ¿Dónde se han comprometido a traer tu un doceado? Ahora te motivan a decir, pero ellos, ¿cuándo traen uno, wey? ¿Han traído uno? Para nada, siempre los has traído tú. ¿Qué es el gran problema? No estamos trabajando en unidad. ¿Por qué no un día se revelan, pero como, como se debe, para que su grupo, sí, está bonito, está muy pintado, está chingón, ese grupo es de todo, de todo, no es de nadie, o si no, no quiere tener propiedad, está bien, esto todo lo tiene, las tradiciones, la segunda, ¿qué dice? Chabarito, pues no, porque no las tiene, entonces te quedas así, ¿qué o no las son de veo? chabarito, andaba buscando, ¿sabes? A ver, si me llaman un rayo, no sé, no. Un Dios amoroso se marcará en la conciencia del grupo, manito, fíjate, qué bonita tradición, un Dios amoroso se marcará en la conciencia del grupo. la tercera el único requisito para ser parte de esta madre es tener el deseo la cuarta el mensaje ya llegó el albólico sin desistir no se ha dado cuenta el problema no fue el albólico pero unos casos échele ganas sin revelarse deje que ese mujer que esté en el quinto paso baje y no le estamos diciendo nada a mano pero de que se va de que va a pasar por ahí no va a pasar va a pasar por ahí no tú no tengas que ahogar ningún hilo no hagas nada las cosas dice la tercera presión cuando están arriba también tienen que bajar alguna vez le preguntaban a Renay Stein está metido ahí en el tercer paso me decían oye crees en Dios mi necesidad mi urgente vas a andar acabando de estansar es como que puedes conmigo dice la bomba atómica no necesitas habitar un puente ¿cómo se te ocurre preguntar a mi hijo si existe Dios o no es mira bien a la cabeza de un güey que todo sabe tú por eso te imaginas que hizo la bomba atómica ¿cómo se te ocurre preguntarle una palabra que Dios fue por necesidad él sabe que Dios está cuando alguien pregunta a mi hijo si Dios existe le digo no existe pero está en esencia porque lo que existe padrino desaparece a mi nos me han dicho poncho ¿y estás convencido? no we los acuérdicos no están convencidos creen que Dios está ahí está su programita ahí ya lo viene chéquelo 10 pasos te habla de Dios y 2 pasos te habla de la enfermedad si quieres si quieres chéquelo y el día que vuelva a regresar que lo dudo es más fácil encontrarte en otro grupo we y te voy a decir algo el día que te vayas de tu grupo no te vayas tirando mierda del grupo tampoco de la gente no andes cargando esqueleto vete bien vete en paz vete bien deja de andar cargando monstruos vete tranquilo vete en paz y se ha agradecido como haya sido aprendió del malestar de otros aprendió de las actitudes de gente que la mejor no tenía que estar por ellos y no hago una oración por ellos porque no necesita estar haciendo oraciones por penderos yo los voy a ver algún día caballeros entonces gracias mi bandazo mi buen Arcadio prepárate prepárate con mi mochila porque vas que vuelas para afuera ponte tus botas de explorador tu lámpara porque luego te quieres perder al latino es un cojo mira no van a correr del grupo no de su casa para que no bueno lo mejor también la vieja y hoy sigo de tu pinche madre con la verdad que os come y traerle al gringo ya nos corrieron una cosa ahora te vas a sacar un gustazo para que no me voy a dar la verdad Alina cuídenseme mucho muchachos no se limpie la mano no les di terapia no el día que venga hijo de tu pinche madre se ha molado ya tu pinche para ver que vas a quedar a papá yo sí te voy a hacer cagar y yo te la voy a dedicar nomás a ti a todos hijo de su puta mamá te voy a tomar el casco y de a mí te vas a acordar con mucho que eres hijo de tu puta madre soy experto hijo de tu puta madre para doblar hijos hijo de tu puta madre y yo sé dónde andas mal hijo de tu puta madre ya te vi culero sabó que es que a mí vende la idea chingas a tu madre sé por dónde andas bandeando culero si ya te andas por levantar nomás cobrador no tienes siempre has sido puto y cobarde el güey así soy me hablamos de rápido de la chingada a veces me mando un piche puesto volverlo a ver lasco hijo de la chingada que tiene un chingo de cara que no haga nada hijo de su puta y son los que dicen ¿de mí no puedo hablar con el chingado? caso que no se va a pedir nada de chingada ¿qué quiere? tengo un informe no, 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 no intensa pero a ver dime no, no, no pero así sutilmente lo que no le pudimos decir nosotros es que lo tuvimos dejar como recado oye ese chaparrito no, no esperamos que no aunque no tengo que venir a dejar en la carriola güey oye ese hermano yo empecé con dos hermano y mira nunca me imaginé quedarme gasto tiempo con ustedes ojalá que de verdad güey algún día Dios conspire güey con lo divino con tu mente Bill tuvo una conspiración divina ¿sabía? igual es otro no haces cuestión de que le echen gana el poder existe y la voluntad es tuya pero tú decías de verdad mira yo quedo mucho tiempo endobreado yo espero cumplir cuatro años cumplir los cuarenta y mira vámonos y créeme del grupo me voy pero del programa jamás y el hilo mis damas de cobro ya no están exigentes haciendo cobros a los 20 gracias alcalde padre y no sabes que te aprecio y no te lo digo por hipocresía te aprecio muñeca cuídense caballero cuídense pero no usted cabrón primer paso miren ahí les voy a resumen primer paso con la violencia es solo la madre segundo paso y esto Dios tercer paso y es la voluntad cuarto paso y es un clavado quinto paso es contigo sexto paso y llegó la luz séptimo paso una completa octavo paso la leyes pero cuidado con el desecho noveno paso con la oración se acaba la condena décimo paso la almohada puede ser tranquilidad onceavo paso tanto quería es un paraíso y tienes un pedazo doceavo paso la palabra pesa y es acción y en todos los departamentos de tu vida y te lo puedo decir de diez maneras diferentes compañero pero con esas me quedo gracias por su espacio por su tolerancia y por su voluntad y por su amor porque creo que el onceavo capítulo dice amate a ti mismo como amaras a tus semejantes creo que el onceavo capítulo es muy hermoso dice por ahí parece poesía ¿verdad? muy poco pues caminaremos en la fraternidad del espíritu en busca del destino feliz tú eres de esos pocos man ya estás en el destino feliz ojalá y te quedes cuánto tiempo no lo sé eso no depende de ti y ten cuidado porque el boleto que nos toca no sabemos si Dios esta noche nos llama cuentas disfruten la vida vivan en paz y tranquilos con ustedes háblense chingada madre como cama no ustedes son los primeros que me dicen un abrazo y no hables a los compañeros y dicen no ma muy pocos nos vemos en la fraternidad del espíritu en busca en busca del destino feliz que Dios te guarde y te conserve hasta entonces que Dios bendiga a los locos aplausos